¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un sábado más al canal. Vamos a continuar con Final Fantasy VII. Hoy vamos a intentar hacer la misión opcional de Gutai. Vamos a visitar el pueblo natal de Yuffie. Y de paso vamos a promocionar un poquito lo que viene a ser el meter las manos en los bolsillos ajenos. Vamos a ver cómo va todo ese robo en Gutai, que ya muchos conocéis de sobra. Y continuaremos también con las misiones a continuación de las materias enormes, que lo dejamos justo a la mitad. Así que hoy el directo más o menos va a ser esa parte del juego la que llegaremos a explorar. Y no sé hasta dónde podremos llegar, pero bueno, esa es la idea inicial. En el anterior directo ya recordaréis lo que pasó. Al final Cloud recordó realmente qué es lo que había ocurrido con su pasado. Todo ese mundo ilusorio que se había creado por culpa de las células de Genova. Y ahora ya tenemos a un Cloud totalmente reconciliado con su pasado. Y bueno, todo el tema del cráter del norte, de la derrota de Sephiroth, todo eso sigue ahí. Pero primero vamos a hacerlo de Gutai, ¿vale? Vamos a echar un pequeño vistacillo por la nave, aunque ya la conocemos. Y vamos para allá. Somos la pequeña resistencia. Mientras todo el mundo está con Pokémon, Leyendas, Arceus, nosotros estamos aquí. Jugando con Final Fantasy VII, que ya se acerca al final. He calculado que con cuatro directos más, aparte de este, lo tendremos ya completado al 100%. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué os contáis? Esa es la premisa para el directo de esta noche. Muy buenas, Zubi, ¿cómo estamos? No seas pájaro de mal agüero. ¡Ey! ¿Qué tal, Brosansis? Muy buenas, Cami, ¿cómo estamos, tío? Muy buenas también a Bils y a Games. Saludos de sábado noche, ¿cómo estamos, Adri? ¿Qué tal va todo, tío? Muy buenas también a Jade. ¿Cómo estamos, chicos? Me alegro de veros. Vamos a darle caña de la buena. Tenía ganas ya de estar por aquí. Y además, diré que voy a tener unos cuantos días para poder estar aquí del tirón, ¿vale? Así que vamos a pegarle como el último acelerón a Final Fantasy VII en los próximos días. Esto viene un poco de improviso, pero ¿no deberíamos ir a Junon? Ese sería el objetivo para continuar con la misión de las materias enormes, ¿vale? Pero vamos a dejar a un lado el tema de las materias enormes, el visitar el puerto de Junon. Y vamos a ir directamente a Gutai, ¿vale? Es algo totalmente opcional, pero claro, si queremos hacerlo al 100%, que hacerlo en algún momento. Y yo creo que en el directo de hoy pega muy bien visitar Gutai, así que vamos para allá, chicos. Es justamente el continente más al este. Perdón, más al oeste del mapa mundi. De hecho, está justamente ahí a la izquierda. Ese puntito rojo aislado en mitad del continente. Pues ahí está. Ahí está Gutai, alejado de toda la civilización. De hecho, es la única población que hay en esa isla. Joder, es que iniciar con lo de Gutai va a ser divertido. Esa parte, yo la recuerdo con mucho cariño. Se podía venir aquí con el potrillo, en el primer CD, y atravesar todos estos puentes andando. Pero, bueno, si te esperas al segundo CD, como es nuestro caso, a tener la nave, pues puedes venir aquí directamente con la nave y evitarte un paseo andando que flipas. Porque si no, sería atravesar desde la punta sur de la isla hasta la parte más norte, atravesando todo a pie. Así que, oye, nos acabamos de evitar un buen camino andando. Aterrizamos aquí, enfrente, enfrente, en primera fila de Gutai. ¡Espera! ¡Espera! Empezamos, empezamos ya con Yuffie. ¿Qué demonios ha pasado? Conozco muy bien esta zona. Se pone bastante difícil a partir de aquí. Será mejor prepararse. ¿De verdad? Algo me dice que no debería confiar en ti. ¿Estás pensando en engañarnos otra vez? No, es realmente difícil. Allí están, atraparlos. Joder, vienen con sus cascos. Los soldados de Sinra. ¡Oh, no! Eh, no son ellos. Estos son los otros tipos. Yuffie, eres... Una hija de puta. Y lo sabes. No lo sabía. No tengo nada que ver con esto. ¿Has dicho esto? Estabas intentando hacer algo. No. ¿Qué debemos hacer? Atraparlos, golpear y luego preguntar. ¡Buena política la de los soldados de Sinra! ¡Bravo! Por Sinra S. A primero golpear y después preguntar. Maravilloso. La gente más pacifista de este universo. Bueno, son soldados de Sinra. No creo que nos cuesten mucho. ¡Qué escena Pokémon! ¡Grande, Adrián! ¡Grande! ¡Sí, señor! Donde esté Final Fantasy que se quite Pokémon. He estado viendo las noticias de Pokémon Arceus y parece que todo el mundo dice que está entretenido, que es un buen juego, que la jugabilidad bien, pero que los gráficos mal. Vale, ok. Poco más del juego. De momento no tengo intención de jugarlo. ¡Muy buenas, Frankie! ¿Cómo estamos, tío? ¡Welcome! Creo que es el directo número 13 ya. Por ahí andará la cosa. ¡Dale estamos, Frankie! Y ahora todos los fans de Pokémon se abalanzan sobre mí. Probablemente, Adri, pero se abalanzarán también sobre mí. Yo estoy de acuerdo. A ver, Pokémon es una saga que bien, ¿vale? Pero, hostia, Final Fantasy me tira mucho más. Mira, a Kami le pasa un poco lo mismo. Y es que el Arceus no le llama. No Pokémon, ¿eh? El Arceus. Es curioso, ¿eh? Hay mucha gente que está, que está, sí, que está reticente al título. Aquí es donde se juega a Fortnite y no se manquea. Aquí jugamos a Fortnite. Pero, pero manqueamos mucho. Yo de Pokémon me quedo en la versión Esmeralda. Más allá no pasé. Yo me quedo en la primera generación, Adri. Y luego jugué al remake de Game Boy Advance que era Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. O Hoja Verde o algo así. Hasta nuevo aviso en los remakes de cuarta generación, decía por ahí Kami. Que al final es muy difícil porque son sagas muy longevas y son muy parecidas. Entonces, muchas veces no te da, no tienes un aliciente a jugar a una entrega nueva si no eres muy, muy fan de Pokémon. ¿Qué ocurre? Pensé que, espera, falta mi materia. ¿Dónde está Yuffie? ¿Que dónde está, amigo mío? ¿Dónde está? Lo ha vuelto a hacer. No la voy a perdonar jamás. Iba detrás de la materia desde el principio. No dejaré que se salga con la suya. Estoy segura de que se escapó hacia el norte. Vamos a por ella. Vamos a pegarle a una buena paliza a esa ninja cuando la encontremos de nuevo. Nos ha robado toda la materia, tío. Esto, esto es un WTF en toda regla. Fijaos las ranuras. Bueno, Ananaki ha tenido suerte y le ha dejado un par de materias ahí. Pero a Close y a Tifa les ha dejado en ropa interior. Bueno, vamos a equiparles con la poca materia que hay disponible ahora mismo. Tío, es que esto, además, el llevar toda la materia colocada para llegar aquí y... De un plumazo quedarte sin nada es muy molesto. Vamos a ver los demás integrantes del equipo, a ver cómo están. Mira, Kaif, Sidd, tenía materia envenenar. Ok, Sidd se quedó con alguna. Así que se las vamos a quitar a ellos y se las vamos a poner al equipo principal. Y Barret también tenía algo. Bueno, bueno, venga, nos ha dejado algo. Maldita ninja. Nos ha dejado en cueros menores. Recuperar, fuego, ok. Bueno, como nos ha dejado con materia muy de segunda fila... Pues bueno, la vamos a intentar utilizar lo mejor posible, ¿vale? Pero vamos detrás de Yuffie. Pues muy bien, nos decía por ahí, Yade, de sábado noche. He ido a comer hoy con mi madre. Ah, qué guay, un par de amigas. Porque me han ofrecido un contrato de seis meses en el mismo sitio donde estoy. Oye, ni tan mal, ¿eh? Oye, ¿se puede decir que has tenido un día redondo, Yade? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y encima terminarlo aquí disfrutando de Final Fantasy VII. Yo creo que tu día no puede ir a mejor ya. No puede ir a mejor ya simplemente es mirar el día de mañana. Porque ya este has terminado por todo lo alto. Hostia, qué bueno, ¿eh? Cuánto me alegro. Pues felicidades, tía. Me alegro un montón. ¡Ole, Yade! Decía por ahí Adri. Mira que estaba ofuscada. Mira, a veces no hay nada como... Dejar de tener... De dejar fluir las cosas y de repente vienen... Los soldados de Sinra y sus cascos metralletas. Último modelo. Con esos cascos dominarán el mundo, Adri. Ya, tienen un ejército de gente con cascos. Después dicen que es porque les hacemos bullying. Muy buenas, Fuerza Latina. ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. El Arceus se ve igual que este. No, 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 no. Final Fantasy VII, versión Cermedition, se ve mejor que Pokémon Arceus. Porque esto es una mejora gráfica hecha por mí. ¡Hombre! ¡Hombre! Le, 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 le pega una colleja en la nuca al Pokémon Arceus, esta versión de Final Fantasy VII. No, pero te entiendo. Entiendo lo que dices y puedo estar más o menos de acuerdo. Lo que no sé es la jugabilidad del Arceus cómo estará, ¿eh? Porque dicen que es un punto fuerte. Por supuesto, 100% original, no descargado. Los japoneses descubrieron que nunca es el Nintendo por la luz. Tú estás esclavo del mal. Esclavo del mal. Estás jugando contigo. Los Nintendos. ¡Eh! Yuffie, vuelve, vuelve aquí. Bueno, vamos a perseguir a Yuffie y luego exploramos todo el poblado de Gutai. Os recuerdo que este sitio estuvo en guerra hace años con Midgard. Era una potencia militar lo suficientemente importante como para plantarles cara a los de Sinra. Concepto interesante. Y además están en el otro lado opuesto de... del mundo. Esto es un almacén de armas para los guerreros más fuertes. Venid y mirad. ¿Por qué no lo hacéis? A eso he venido a echar un vistazo. Ya que no tenemos materia de si podemos mejorar las armas. Perdón. A decir verdad, no. Nada. No importa. No nos van a vender porque no somos de aquí, quizá. No se lleva muy bien con los extranjeros, por lo que veo. Buenas tardes, noches a todos. Muy buenas, José. ¿Qué tal va la vida? ¿Dejaré la emisión en segundo plano o pasarlo bien? Pues muchas gracias por esa view, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy toca parte de Gutai y las dos últimas misiones de las materias enormes. Fijaos quién hay aquí. Os suenan, ¿verdad? Estos tipos trajeados. ¿Tú, cómo has llegado hasta aquí? No importa cómo. Se podrá decir que fue el destino lo que hizo que nos encontrásemos. Prepárate para morir. Bueno, bueno, relájala rajar. A ver, Elena, Elena, por favor, estáis tomando copas tranquilamente. No, no venimos a molestar. Elena, hablas demasiado. No, 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 no. Elena, Bruno y Rudá no son muy pro-empresa, por así decirlo. Y eso me mola mucho. Están de vacaciones, pasan de problemas, ¿vale? Podían ir a... Podían haber ido a la Costa del Sol, pero no. Están aquí en Gutai y no quieren que les moleste nadie. Un viva por los turcos y por Reno. Está bien, tenéis suerte. Ahora desaparece de mi vista. La próxima vez que te vea no seré tan generosa. Bebe, Rudá. Durante cuánto tiempo hemos sido un equipo. Hemos vivido momentos difíciles como tu grupo. Pero a pesar de todo, me alegro de haberlo hecho. Incluso he encontrado un atajo de locos como vosotros. Me pato el culo, tío. Cómo molan, cómo molan. A ver, el Inozuma. Inazuma, todo legal, decía por ahí Frankie. A ver... Oh, gran José, nos postramos a tus pies. A ver... Yo cuando termine el directo pondré el Citra, nos dice Kami. Para jugar a Inozuma Eleven. Hostia, te vas a pegar un buen vicio. Un buen vicio, eh. A ver, ¿qué te crees que no hice lo mismo? A ver, a ver, os voy leyendo así sobre la marcha. Vale, vale, vale. Pues sí, Cerme. Con la nueva reforma no teníamos ni idea de por cuánto tiempo íbamos a ser contratados. Qué bueno. A ver, pero parece que se ha homologado en todos los hospitales de la región que fuera en seis meses. Pues mira, ahí tienes medio añito ya asegurado, eh. Está muy, pero que muy bien. Bien, 100% legal, decía por ahí Adri. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Citra es un muy buen emulador. Muy, pero que muy recomendable. ¡Muy buenas, Neotrix! ¿Cómo estamos, tío? Muchísimas gracias por esos 10 vitazos. Juegarraco forever. Opino igual, eh. Juegazo donde los haya. Además, está todo el mundo, lo que hablábamos al principio, está todo el mundo jugando a Pokémon Arceus. Y aquí está la resistencia. Aquí está la gente que ama a Final Fantasy. Y en concreto, esta séptima entrega. ¿Tale estamos, tío? Me alegro de verte. Ey, parece que no hay mucha alegría por aquí. Tal y como están las cosas en el mundo, no creo que pueda hacer nada para remediarlo. Moverte por ahí como un loco no ayudará a mejorar las cosas. Así que más vale que nos sentemos a tomar una cerveza. Por el tema del meteorito, claro. Es que están las cosas bastante difíciles. Este era el paraíso de las tortugas, el bar. Bueno, no sé si habremos leído ya las 6 octavillas que había para que nos dieran la recompensa. Quizás un poco pronto. Pero bueno, vamos a ver toda esta zona. Paraíso de las tortugas, folletos publicitarios. Es que esto lo hemos estado viendo durante todo el juego. Había varias octavillas que estaban colocadas por todo el mundo. Y si reunías las 6, podías hablar con el propietario para que te diera una recompensa interesante. ¿Dónde se habrá metido Yuffie? No sé, bueno, vamos a guardar la partida. Por lo que pueda ocurrir. Está en su pueblo natal y nos ha robado las materias. Quiero decir, nos lleva ventaja. Conoce esta zona como la palma de su mano. Hay dos zonas para continuar. El camino de la izquierda o el puente del norte. El tema es, ¿dónde estará Yuffie? Materia absorción PM recibida. ¡Yuhu! Ya nos vienen a robar. ¡No, Yuffie! ¡No, no! ¡No! Lo que la vida te da, Yuffie, te lo quita. Absorción PM robada. ¡No! ¡Deja de robarme, hija de puta! ¡Solo quiero un poco de materia! Ahora, es demasiado tarde para preocuparse de la materia a estas alturas del juego. Si ves algo que necesitas, cómpralo. Damos por perdida la materia, por lo visto. ¿Todavía vas a estar aquí sentado y vas a comprar en un momento como este? Mira que eres raro. Muy raro, pero es que no tengo materia, ¿sabes? Si no me vendría mal comprar algo. Eh, pero estos son objetos normales y corrientes. Que creo que íbamos bien, precisamente, de objetos. Sí. No vamos a comprar objetos, ¿vale? Si hay alguna tienda de materia, sí. Arceus no tiene nada que ver contra Cloud. Totalmente de acuerdo, Neotrix. Y mira que no lo he jugado, ¿eh? Mira que no lo he jugado. Pero... Hombre, Final Fantasy VII es un juego top. Es una leyenda de la industria de los videojuegos. Cuando el meteorito choque contra nosotros, tanto Gutai como Dachao van a convertirse en polvo. ¿No podremos hacer algo? ¿Una chica con materia? No. Nadie ha subido al Dachao desde hace algún tiempo. Vale, el Dachao es esa montaña del fondo atravesando el puente. Vamos a ver si encontramos a Yuffie, tío. Que nos devuelva la materia. No podemos ir sin materia en un juego en el que la materia es necesaria para realizar magia. El final se encuentra justo delante de nosotros. ¿Pero qué se puede hacer? Solo seguir viviendo tu vida un día y otro. A Yuffie le gusta que lo sepas. A veces destroza las casas de la gente que entra para entrar en ellas. Luego se esconde en las sombras como una niña pequeña. Vale, aquí ya nos está dando la pista de que nuestra pequeña excompañera se dedica a esconderse en casas ajenas. Con lo cual debe de estar escondida en algún lugar de este sitio. No muy lejos de aquí. Y en ese lugar donde está escondida, pues bueno, habrá que encontrarla. Vamos a tener que jugar básicamente al escondite si queremos recuperar la materia que nos ha robado la asquerosa de Yuffie. Digo asquerosa aunque es un personaje que me gusta. Pero en este momento... ¡Ay, la mataba! ¡Devuélveme mi materia! ¡Devuélvenos la materia, por favor! ¡Muy buenas, David! ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal va todo? Justo estábamos hablando de Pokémon Arceus. ¿Qué tal estamos, tío? Todo el mundo dice que la jugabilidad muy bien y que los gráficos muy regular. He visto antes por Twitter una imagen que salía comparando Henshin Impact. Pues estaba viendo en Twitter, ya os digo, una imagen en la que comparaban un paisaje de Henshin Impact, ese juego de rol gratuito para PC y para Android, y para Play 4 creo que también, sí. Y lo comparaban con un momento de mundo abierto de Pokémon Arceus y la diferencia era muy grande visualmente hablando. Uno era una piedra, básicamente, sin reflejos ni nada. En fin, tendría que... Os lo voy a pasar por Discord para que lo veáis. Al final una imagen vale más que mil palabras. ¡Yufi, maldita, devuélvenos nuestra materia! ¡Oh, no! Ha venido gente rara. No, esas no son como la que vino antes, pero también tienen un aspecto raro. ¿Vamos a mirar qué hay detrás de la cortina número uno? ¿Nos dejarán? ¡Yufi! Por favor, no te escondas. Ahí danos la puta materia. ¡Malditos ninjas! ¡Ah, tío, es demasiado rápida! ¡Vámonos, vámonos detrás de la ninja! Hay que recuperar lo que nos ha robado como sea. Es decir, todo el juego desde... Realmente, Yufi viene con nosotros desde Puerto Junón. Desde que la encontramos en los bosques y de repente que te haga esto... Es muy frustrante. La vida es como el rocío sobre las hojas de los árboles. Tanto si el planeta cae como si no, no es más que una luz efímera. Sí, pero como ese meteorito caiga, te vas a dejar de luces efímeras y la vas a palmar. Ya te lo voy adelantando. ¡Ay! Se me había olvidado la casa de la loca de los gatos de los Simpsons. Esta casa... Es cuanto menos interesante. Parece que solo hay gatos aquí. Creo que luego se podía subir más adelante a la planta de arriba y conseguir un cofre o dos. Pero de momento... De momento es pronto. ¿Dónde se habrá metido Yufi de nuevo? ¿Vamos a mirar en la casa más alta? No. Esta es mi casa. Nadie puede entrar. Vale, relájate. Baja la escopeta. No hace falta matar a nadie. Ya me voy. Vamos a echar un vistazo en las demás... Las demás viviendas. A ver si la encontramos. Porque va cambiando de sitios. ¿Dónde puede estar escondida ahora mismo? Pues hay locos que se han pasado los juegos sin materia. Lo sé, Adrià. Eso es de ser un verdadero héroe. Pero se puede, ¿eh? Yo creo que realmente se puede. Lo que ya veo difícil es derrotar a las armas. Es decir, arma esmeralda y arma rubia sin materias. Eso sí lo veo imposible. Pero pasarte el juego sin materias lo veo todo un reto. Pero creo que podría llegar a hacerlo, tío. Creo que sí. ¿Seguro que hay algún pirado? Sí, sí, sí. Yo he visto por ahí vídeos, ¿eh? De gente que lo ha hecho, tío. A base de límites, utilizar el truco de ponerles en estado furia para llenar la barra antes de tiempo. Creo que se puede, ¿eh? Creo que se puede. A mí la verdad que después de jugar los gráficos me están importando poco. Mira, interesante. Aparte que si quiero gráficos no lo busco en la Switch. Bueno, eso sí. Eso es verdad. Pero, hostia, he visto comparaciones con Zelda Breath of the Wild. Y, hostia, Breath of the Wild es anterior a Pokémon Arceus. Y le pega un rapapolvo en toda la cara a Pokémon Arceus a nivel de gráficos. Que, ojo, cuidado, ¿eh? Pero bueno, sí. Entiendo que al final terminas jugando la jugabilidad, te gusta. Y en lo que menos te fijas es en los gráficos. Pero viendo cómo me ha pasado a mí ver fotos sueltas. Dices, hostia, se lo podían haber currado un poquito más a nivel gráfico. Que venden un montón de millones de copias los de Pokémon. Joder, meterle un poquito más de chicha al tema gráfico, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé. Yo qué sé. Ya lo jugaré algún día. ¿Dónde se habrá metido Yuffie, tío? Tiene pinta de no estar aquí. Vamos a mirar en... A ver, en la tienda de objetos ya hemos visto. Y no estaba ahí Yuffie. Pero no puede andar muy lejos. Ey, ¿veis ese pequeño barril que se mueve? Esa vasija, mejor dicho. Me encantan Anaki y Tifa cerrando el camino. Para que no se escape. ¡Sale de ahí, Yuffie! ¡Venga, salo! Te meto un puñetazo en toda la cara. Vale, bien. ¡Se escapa! Ajá, sin salida. No lo consigues, Yuffie. De acuerdo. Ya sé que estaba equivocada. Tú ganas. Te devolveré la materia. ¿Veis? Hablando se entiende la gente, chicos. No hay nada como el diálogo para llegar a un acuerdo. ¡Hostia, aquí vienen los de Sinra! Los soldados de Sinra a avisar a Reno, Ruda y Elena, que están en la taberna. En el paraíso de las tortugas. Muy buenas, Ecer, ¿cómo estamos? Muy buenas, princesos y princesas. ¿Qué tal va todo, tío? ¿Cómo estamos? Hoy toca, toca pasarlo mal con cierta ninja que roba materia. Así que nuestros informes serán correctos. Él está aquí de vacaciones. Por fin lo hemos descubierto. Llamad a los turcos para que presten apoyo. ¿Qué agujero? ¿Qué ha sido eso? Ahora estamos fuera de servicio y no podemos salir corriendo a salvar vuestros pellejos. Sabemos que estáis fuera de servicio, pero... Si lo sabes, no nos molestes. Mirarte es muy molesto. ¡Joder, Reno! Me encanta, me encanta. Es que soy yo de vacaciones, tío. Soy yo de vacaciones. A mí no me inscribas, no me llames. Vete a tomar por culo. Estoy de vacaciones. Y de hecho, de hecho, lo diré. Estoy de vacaciones. Por eso hoy vamos a tener directo. Mañana vamos a tener directo porque estoy de vacaciones. Me siento muy identificado con Reno ahora mismo. Que nadie me llame, por favor. Que nadie me llame. Dejadme vivir, tranquilo. Hostia, qué grande Reno, ¿eh? Que no quiere que nadie le moleste, tío. Le da igual trabajar para Asim Raesea. Que nadie le toque los huevos estando de vacaciones, por favor. Que nadie lo moleste. Pero todos tenéis órdenes de la sede central de cuidarlo también. Ay, no. No, no le jodas la vida, Reno. Muy bien, de acuerdo. Lo conseguiremos sin ninguna ayuda de los turcos. Ya lo verás. Te han jodido la copa, Reno. Y lo sabes. Y no creas que en la sede central no sabrán nada de esto. Encima con amenazas. Encima le amenazan. Le joden las vacaciones. Le joden el trago. Y encima, tío, le amenazan. Oh, Dios, qué maldito infierno laboral es este. ¿No hay comisiones obreras en Sinra S.A.? No, imagino que no. Reno, ¿realmente piensas que fue buena idea? ¿Esa es la forma en que un turco profesional actúa? Elena, no te confundas. Un profesional no es alguien que se sacrifica por su trabajo. Eso es un maldito loco. Me encanta. ¿Ruda? Parece que nadie te apoya, Elena. Lo siento. Bueno. No estoy de acuerdo. Adiós. A ver, Elena es el integrante de los turcos más... Más moderno. Es la nueva, realmente. Entonces entiendo que esté más involucrada con su trabajo. Es lo que la toca. Tranquilo. No es una niña. Deja que ahora se salga con la suya. Sí, pero ya... Runa... Runa iba a decir. Reno y Ruda ya se van a quedar con ese pensamiento. Ahí de manera continua. Lo sé. Buscáis la materia, ¿no? La he guardado en un lugar seguro. Seguidme. Bueno, chicos. Vamos a recuperar la materia. Claro que sí. A ver. Sácale los ojos a esa puta ladrona de Yuffie y obligala a comérselos. Bueno, 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 bueno. Que no, que no. Que dialogando se entiende la gente. No hace falta hacerla nada. Ya nos la va a devolver. En cero coma. Ya lo veréis. Como todo sale a pedir de boca. No, a mí Yuffie me gusta, eh, Adri. A mí Yuffie es un personaje que me mola. Solo que aquí es verdad que... Se la puede coger cierta manía. Pero a mí el personaje me cae muy bien. Hope. Lo de Hope es otra... Hope me parece un personaje hostiable. De Final Fantasy XIII. A ver. Que si lo hubieran mejorado hubiera sido la polla. Y a ver. El Zelda es otro nivel. Sí, pero bueno. Que es que los recursos están ahí. Que era meterle un poquito más de tiempo de desarrollo. Para pulir más los gráficos. Pero bueno. Pero bueno. Yo qué sé. En gráficos no. Pero sí en diseños. Que al final... Todo es cuestión de mimo y de trabajo. Yo gráficamente, el Arceus, todo lo que he visto... Gráficamente. Hablo gráficamente. Creo que es bastante cuestionable. Que un videojuego en pleno 2021 salga así, ¿vale? Pero bueno. Si luego los demás componentes del juego suman... Pues al final el general, el cómputo global de Pokémon Arceus subirá, ¿vale? Entiendo que debe de ser algo así. Por lo que voy escuchando por ahí. Ferme, ¿qué Final Fantasy te faltaba para jugar en directo? Pues unos cuantos. Unos cuantos todavía. El 6, el 10, el 10-2 como si no existiera. El 13, el 15, el 12. El 1 al 5. El 4, por ejemplo, también falta. Que lo quiero traer. Bueno, poco a poco. El siguiente que jugaremos es el 10. Que ya se canjeó la carta. He estado oyendo eso desde que era pequeña. Antes de que yo naciera, Butai estaba mucho más poblada y era más importante. ¿Has visto el aspecto que tiene ahora, no? No es más que una ciudad de vacaciones. Después de perder la guerra, tuvimos la paz. Pero con eso, perdimos algo más. Ahora mirad a Butai. Por eso, si tuviera mucha materia, podría... Escucha, Yuffie. No me importa la historia de Butai ni tus sentimientos. Tienes nuestra materia y quiero recuperarla. Ahora. Si no la devuelves, lo perderemos todo. Lo sé. Sé que... Es interruptor. La palanca de la izquierda. Allí está la materia. Bueno, chicos. Hablando se entiende la gente. Vamos a pulsar esa puta palanca de la izquierda. Ha sido enternecedor ver la historia de Yuffie y por qué nos ha robado la materia. Bueno, quiere devolverla, así que por qué no. Vamos a por ello. Palanca izquierda. Ay, no. No, tío. Yo me lo comí con patatas esto la primera vez. Dije, pero qué, what the fuck. No puede ser. ¿Qué estás haciendo? Nunca confíes en nadie tan fácilmente. La materia es mía. Superando ya. No, hija de la gran puta. Vuelve aquí. ¿Quiereis vuestra materia? Pues venid a por ella. Cuando busques la materia, recuerda que tienes que robarla. Eh, eh, robarme a mí no es tan sencillo. Hasta la vista, pringaos. No, 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 tío. Otra vez. Nos la ha liado una niña de 16 años. Bueno, una niña, ¿entended? Una, un proyecto de mujer. Maldita Yuffie, tío. Me hace mucha gracia que la parte del sótano de su casa está llena de suirruquens, como los que utiliza ella como arma principal. Bueno, nos la ha liado, nos la ha liado. ¿Qué se le va a hacer? La siguiente vez que nos crucemos con ella no tendremos tantos miramientos. El tema es ahora a dónde ha ido. Hola, muy buenas, Noah. ¿Cómo estamos? Vengo a deciros que os quiero amor a Tutiplen en el chat. Claro que sí. ¿Cómo estamos, Noah? Un abrazote enorme. ¿Qué tal estamos, tía? Hoy tocaba parte de Gutai. Aquí hay mucho amor en la historia, sobre todo de Yuffie. Pero no hacia el equipo, sino hacia la materia. Nos han robado, tío. Y nos la han vuelto a liar. Esto es muy humillante. ¿En el segundo CD perder tus materias de esta forma? Oh, tío. Es de muy mal rollo. Pero bueno, la misión en Gutai todavía sigue. Si no me equivoco, del 1 al 6 y luego el 10 para adelante. Efectivamente, Adri. Efectivamente, eso es. Eso es. Has hecho mejor resumen que yo, tío. Soy un desastre. ¿El siguiente de Final Fantasy que llegará? Llegado el momento. Está en el calendario en Discord. No recuerdo el orden. Pero Final Fantasy X ya estaba en esa lista. Lo canjeó Chris, creo recordar. Bueno, Reno y Ruda aquí que siguen. Están fuera de servicio. Y lo único que quieren es beber, no hablar. Pues no es el 6, tío. No es el 6. Se canjeó la carta hace tiempo. Está en el... Está en el calendario de Discord. Al final, la carta del 10 llegó antes. El siguiente es el 10. Sí, está en el calendario. Ella puede ligarte a palos. Tarjeta amarilla. Tienes que jugar al 10 con el mod de la risa de... ¿Hay un mod? ¿En serio? De la risa de Tidus para que salga la risa como banda sonora. No jodas que hay un mod así. Me parto. Hostia, qué heavy, ¿eh? Qué heavy. Tengo que mirar lo del mod ese, tío. No lo conocía. Puede ser eso muy... Muy doloroso. A ver, en esta casa... Venga, vamos a descansar. Me pego tremendo tiro. No, no, no. Es que tú imagínate toda la risa como banda sonora. Te vuelves loco. Te vuelves puto loco, ¿eh? Tiene que ser enfermizo. Y habrá gente que se lo habrá pasado con ese mod. Seguro. Tiene que ser horrible. Yuffie, te odio con toda mi alma de día por ahí. Cami, ya somos varios, tío. Maldita Yuffie. Mira, yo siempre lo digo, ¿eh? A mí el personaje de Yuffie me parece muy divertido. Y me cae muy bien. Pero... Pero aquí... Aquí... Dan ganas de estrangularla ligeramente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Horquilla recibida. Creo que era un accesorio. Para algún personaje. Eiko te cagaba en la boca. Ups. Juego equivocado. Juego equivocado. Jajajaja. Eso... Eso... En Final Fantasy IX va como anillo al dedo, tío. Jajajaja. Sí, Rayman 3 está canjeado también. No me acuerdo en qué orden estaba. Pero creo que también estaba ya en el calendario, ¿eh? Estaba también la carta de Rayman 3 canjeada. Rayman 3, papu. ¿En serio existe ese mod? Yo no lo conocía, pero si lo dice Sester imagino que será verdad. A ver, la gente está muy loca, tío. ¿A quién se le ocurriría... ¿A qué mente brillante se le ocurriría hacer un mod así? Es que no... Hostia, tío. Debe ser increíble. Solamente jugarlo media hora ya te debe de volver loco. Masoca... Versión mod masoca total. Remix. Jajaja. De tíos. Pues me parece que tenemos que ir al Dachao, chicos. Al monte. Vamos a ir para allá, ¿eh? Me da la impresión que es hacia donde ha podido salir huyendo Yuffie. Ya hemos investigado en todas las viviendas. Ya no creo que juegue al escondite con nosotros de esa forma. Debería de estar ahí. En la montaña de Gutai. Había ahí una estatua. Y este es el Dachao. Chicos, bienvenidos a este lugar. Nunca he sabido muy bien esta... Esta estatua en mitad de la montaña. ¿A qué se debe? Yo siempre he pensado que podían ser deidades de Gutai o emperadores o reyes de la antigua Gutai o antepasados propios del pueblo. Pero nunca creo que lo llegan a explicar, ¿verdad? Lo lanzo a modo de curiosidad, por si alguien lo supiera, ¿vale? Yo es que siempre me lo he preguntado, pero creo que en el juego nunca te dan esa información. Creo, ¿eh? Creo. Voy a echar un vistazo por aquí. ¿También hay un mod para ponerlos desnudos? Hostia, ¿en serio? Hostia, pues como está Twitch con lo de los desnudos, da miedo hasta retransmitir Witcher 3. Pero, hostia, ¿eh? Me acabo de imaginar a... Me acabo de imaginar a Kimari y Auron desnudos. No sé por qué, tío. Y a Waka. ¡Oh! ¡Oh! Waka con su cara de no entender nada. Hostia, qué horror, tío. Eso puede ser muy frustrante. Mira, Kami se ha ido a otro tema. Ver desnuda a Yuna y a Lulu me mola. Pero a Waka y a los demás. Cuestión de gustos, únicamente. A mí lo de Waka ya... ¡Ah! ¡Ah! Me echa un pelín para atrás ese mod. Bueno, y luego ese mod, por ejemplo, a Yuna Leska no creo que la quite más ropa, ¿no? Porque ya iba muy ligera. Ya iba muy sugerente, entiendo. Que no la puedes desnudar mucho más de lo que ya estaba. Y Kimari debe de ser eso como un Guki. Menudo, menudo felpudo tiene que tener el colega debajo del taparrabos. No, no quiero ni imaginármelo. ¡Dios! Y ese mod existe. Seguramente lo buscaré por internet solo por verlo. Pero me arrepentiré de ello a los 5 segundos. Es que como si lo viera. Pero me conozco, me conozco y lo terminaré buscando. ¿Cefer, conseguiste saber de qué H es el meme que mandaste? A ver, es traumante, ¿vale? Lo traumante es vuestra perversión. ¡Hola, qué tal! Soy Colosal. Muy buenas, Manowar. ¿Cómo estamos, tío? Se acaban de robar toda la materia. Toda. Bueno, casi todas. Nos han dejado en paños menores, como quien dice. Me parece que hemos llegado al Dachao antes de tiempo. Hemos venido aquí antes de tiempo, ¿eh? ¿Alguien recuerda dónde había que ir ahora? Es que estoy prácticamente seguro. Oye, ¿por qué no soy capaz de bajar, tío? Vale, así, indicando esto, quizá. Oye, ¿no nos dejan bajar, tío? ¿No me dejan bajar del Dachao? A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento. No puede ser que no nos dejen pasar detrás de las tatuas y por ahí se viene. Lo que pasa es que yo recuerdo subir a este sitio y encontrarme con ciertos personajes y ahora no los estoy viendo. Con lo cual, creo que hay algo que hay que hacer antes. Lo que no recuerdo es el qué. Aún tiene pinta de ser el típico madurito, peludo, con canas en los huevos, Auron. Uf, es que lo veo, es que lo veo, tío. Es que lo veo. Lo veo y por una parte quiero olvidar esa imagen de mi cabeza. ¿Por qué no me dejan avanzar más? No tiene puto sentido que no nos dejen. Lo veis, se queda ahí el dedo atascado. ¿Por qué no me dejan ir hacia allí? ¿Esto es un bug? ¿En serio? Esto no solo es un bug, es un bugazo. No me jodas que no nos van a dejar volver a la parte inferior, tío. Claude dejó la silla de rueda bien atrás. Al final consiguió reencontrarse a sí mismo, recomponer todos sus recuerdos y redescubrir su pasado. Al final era una parte importante que le estaba reteniendo ahí en la silla. Eso y una intoxicación de Mako muy intensa. Madre mía, me da miedo esto, ¿eh? Esto de que no nos dejen volver atrás. La masión de Don Corneo, claro. ¡Es verdad, Sethzer! ¡Es verdad, tío! Tenemos que volver para atrás. Claro, y ahí estaba Elena, es verdad. Tenemos que volver para atrás, pero no me dejan. A ver, que no es un bug, ¿eh? A ver. Solo diré, Cerme, Sethzer mandó un meme con una imagen H y digamos que... Sé lo que pasa ahí. Gracias, YouTube, por descuadar. Yo es un meme que... Ah, vale, es el meme de antes. No lo he pillado. No lo he pillado. Pero lo he visto, lo he visto. Claude se tomó un poco de vitamina vital y ahora está como un toro. Está mejor que nunca, además, ¿eh, Claude? Debes ir al templo primero y actuar con el Gou. Sí, pero nos deberían de dejar ir hacia atrás. Deberían dejarnos, vamos. Por aquí se necesitaban las escamas de Leviatán para cruzar al otro lado. De momento no nos dejan. Con lo cual hay que bajar de la estatua del Dachao. Y no nos dejan, ¿eh? No nos dejan. Esta es la parte más alta de la montaña. Pero claro, si no nos dejan bajar, estamos jodidos. No podemos ir a la mansión de Don Corneo. Fijaos que no me dejan, ¿eh? Esto es un bug. Es decir... Vale, que el orden establecido primero es ir a la mansión de Don Corneo. Ok. Pero a mí me deberían de dejar pasar por aquí, chicos. Y no me dejan. Y estoy pulsando absolutamente todos los putos botones. Y no me dejan. ¡Ahora! Se había quedado pillado. De hecho, el propio icono que te señala con un dedo... Se ha dado la vuelta. Ha sido un poco extraño, ¿eh? Pero no me dejaba. Ha sido de ir izquierda, derecha, izquierda, derecha. Que al final se ha desbloqueado. Pero es que yo recuerdo de hacer todo ese giro siempre. Y nunca me ha dado ningún problema. Hasta ahora. Pero bueno. Ok. Ok. Nos dejan bajar. Nos dejan bajar. Calma. Tiki-Risi. Yo ya estaba asustado, ¿eh? Digo, ¿verás? Verás. Tremendo bugazo que no nos dejan avanzar. Ahí hay un problema. Y además es que ahí retoqué algo en su día. Porque como el personaje este es más grande. Tuve que establecer ahí una movida. Para ensanchar la parte del camino. La parte que puedes pisar y la que no. Y creo que se debió de quedar ahí a medias. Pero bueno. No hay problema, no hay problema. Al final lo hemos conseguido sortear. Así que debía de ser un fallo de milímetros. Y al final es que tú eliges en las zonas donde pueden caminar y donde no pueden caminar los personajes, ¿vale? El tema es que al hacer al personaje más grande, también tienes que ensanchar todos los caminos que se estrechan. Como es el de esta estatua, ¿vale? Y pensaba que íbamos a tener problemas. Hemos tenido suerte, ¿eh? Hemos tenido suerte ahí. Esa contaminación, Mako, es droga de las buenas. Uf, se quedó muy tocado. Lo que pasa es que yo siempre he tenido la duda de que realmente Tifa también cayó a la corriente vital. El tema es que, claro, como no se sabe cuánto tiempo pasaron ahí abajo recomponiendo los recuerdos de Cloud. Cloud, parece como que a Tifa nunca le afectó el tema de la sobreexposición a la energía Mako en la corriente vital. Pero debería haber repasado factura. También entiendo que ahí hay un periodo de tiempo en el que te puede afectar. Con lo cual, la justificación se podría decir que es que Tifa no estuvo demasiado tiempo ahí. Y Cloud vino desde el cráter del norte hasta el pueblo de Midel en el sur. O sea, atravesó medio planeta, básicamente, a través de la corriente vital. Entonces, entiendo que la justificación está ahí, pero siempre está ahí el factor del tiempo. Vale, aquí había un pequeño truquito. Si se toca el gong, ahí está. Se abre la puerta. Esta es la mansión de Don Corneo, chicos. ¿Os acordáis del tipo de... Del sector del Mercado Muro? El tío lastivo que buscaba pareja y que hacía... El tío que estaba más salido que el pico de una mesa. Ese tío, pues hasta su mansión. Esperar más o menos lo mismo que en el Mercado Muro, pero en versión light. Vamos, he dicho vamos. ¿Quién crees que eres? ¿Qué estás haciendo, idiota? Uh. Tengo que reencontrarse con viejos conocidos de la antigua Midgar. Oh, Dios, qué asco me da... Qué asco me da un corneo. Verme, aprovecha Comprar el Horizon en el corte inglés Que está sin IVA y acaba hoy Hostia, pues A ver, me voy a esperar, me voy a esperar Porque lo del día sin IVA sé que era hoy Pero me lo terminaré comprando Es cuestión de tiempo Me esperaré un poco, me esperaré un poquito todavía Es muy pronto, tengo muchos juegos en mente Este año, pero me lo compraré Vamos, dalo por hecho, tú ya lo tienes, ¿no? Manowar, ya le darás caña En breve, imagino El típico movimiento de lado a lado Efectivamente, para corregir la trayectoria Y, bueno, engañar un poco Al juego para que te deje pasar ¿Corneo? Ya tengo Nueva chica Dos por uno, de hecho ¿Vos? Suéltame Lo vas a lamentar Dios Don Corneo Don Corneo Ractando chicas en Gutai Es que es surrealista Y al mismo tiempo Mola un huevo Pero, pero Da muy mal rollo Seamos honestos Da muy mal rollo Don Corneo Todo lo que tenga que ver Con Don Corneo Da mucho asco Allí está No es Don Corneo No lo dejéis huir ¿Qué tenemos? Le tenemos Atrapado, se supone Al ataque Joder Joder Los soldados de Sinra Son idiotas No Pero irá por el asqueroso De Don Corneo Dejarnos en paz Que hace mucho Que ya no usamos El nombre de Avalancha Dejadnos tranquilos Pues nada Vamos A ver Parece que podíamos Por una vez Estar de acuerdo Con los Sinra Y unirnos Para una causa Común Pero los soldados De Sinra Son idiotas No tienen otro nombre Tú les dices Que sumen uno más uno Y les dan decimales Porque son jodidamente Imbéciles ¿Vale? No, no, no Hay otra explicación A vuestra salud Soldados de Sinra Por vuestras Dos únicas neuronas Que os quedan en la cabeza Y que Se van chocando Por la corteza Joder mío Si son lamentables Son lamentables De verdad Que rabia me dan Horizon Forbidden West El segundo La secuela Del primer Horizon Zero Dawn Sale el 18 De febrero Le queda Nada Si es que en breve Ya Le quedan ¿Qué? Dos semanas Dos semanas Sí Dos semanas escasas Para ver la luz Esto es bastante Bastante perturbador Si lo pensáis Yuffie es menor de edad Tiene 16 años Efectivamente Recordémoslo Y Corneo Se quiere casar con ella Yo creo que no quiere Ni casarse Porque en el mercado Muro Sí que buscaba novia ¿Aquí qué buscan? Aquí creo que buscaba Entretenimiento de 5 minutos Como mucho Pero no me acuerdo O buscaba su nueva novia Ya no me acuerdo Si es que es un depravado sexual Pero bueno Tanto si quiere formalizarlo Como si no Es efectivamente Es totalmente perturbador Es que da muy mal rollo Y Yuffie es menor De edad Que tiene 16 años Joder En fin Todo esto Da muy mal rollo Y fijaos Que esto se comunica Con la habitación De antes Con la otra vivienda Está todo Todo unido Baja Hay un pequeño Pasadizo secreto Que une esta vivienda Con la otra En fin En fin Parece que Reno y Ruda Van a mover el culo Ahora que han secuestrado A Elena Ya era hora Sabía yo Que sus vacaciones No iban a durar mucho Corneo sabe Cómo escapar Elena Vámonos Ruga Les demostraremos Lo que los turcos Pueden hacer Buena bastante bien Si Elena Está en su poder Las cosas Se van a poner Un poco difícil Y De acuerdo Corneo Ha raptado A Yuffie Y sin Yuffie No hay forma De recuperar Nuestra materia No te confundas No tenemos la intención De unirnos a vosotros Pero por ahora No nos molestemos Unos a otros Eso es todo Eso está bien Tampoco tenemos Ninguna intención De cooperar Con los turcos ¿En qué dirección Se fue Corneo? Bonita actitud Os doy una pista Es el lugar Lo que más destaca Ahora sí El Dachao Vamos a la montaña Maldito Corneo Y maldita Yuffie Joder Todo por robarnos La materia Si se hubiera estado Quieta Si hubiera dejado De robar Solo por un momento Y no nos hubiera Metido la mano En la cartera Y en el bolsillo Para vaciarnos A todo el equipo De materia Si es que tenemos Las materias De segunda fila De segunda división Yo si lo tengo Reservado Desde octubre Guau Manowar Desde hace ya Dos juegos En siete días Tendré que pedir vacaciones Para jugar a todo De golpe Creo que esto En el remake No lo pondrán tal cual Yo creo que habrá Alguna diferencia Seguro Opino igual La pedofilia Digamos que regular Yo creo que habrá Algún que otro cambio Seguro A lo mejor Lo hacen más cómico Todo esto Le dan un componente De humor Para restarle importancia No sé Tengo curiosidad Por ver como lo hacen En el remake La verdad Aunque a lo mejor No lo meten a modo De DLC Todo el tema De Gutai Vete a saber Pero bueno Lo veremos Lo veremos Y no sé Ganas de ver Como lo rehacen La verdad Tengo curiosidad Y Don Corneo Es un tío Con el pelo Alomoicano Encima pedófilo Y salido Algo más Creo que Que no le falta nada Ya en su currículum Le van a contratar En cualquier empresa Bueno en Sinra Como mucho En Sinra S.A. Que son igual de asquerosos Que él Ya estás aquí Nos vamos a dividir Haz lo que quieras Pero no pongas en peligro Elena No te preocupes No haremos nada A esa chica Yuffie Creo que se llama Al menos Por ahora Ese por ahora Bueno Estamos cooperando De manera Eventual Pero Los turcos Son nuestros enemigos Eso No va a cambiar La noche Al día Bueno Ruda Un tipo Muy conversador Como podéis ver Su gran mayoría De textos En diálogo Suelen ser representados Por tres puntos Suspensivos No 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 es alguien De muchas palabras La verdad Por cierto Si os interesa La versión Collection De Bioshock Está a 12 euros Está muy bien De precio Pero que muy 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 bien Por cierto Hablando ahora De compras He comprado Hace unas horas La versión Para Android EOS De Adventures of Mana El remake Del primer Mystic Quest Que ya hubo Un remake Llamado Sword of Mana Para Game Boy Advance Es como un remake Del remake Pero bueno Más fiel Al original Por 13 euros Interesante Lo malo Que solo está En inglés Ah Para PS Vita Android EOS No ha llegado Ni a PC Me da mucha rabia Que ni siquiera La hayan traducido Pero bueno Es la saga Mana Tenía que hacerme Con ello Era cuestión De tiempo También que lo Comprara No sé si lo Conoceréis Y habrá alguien En el chat Que conoceréis Este Adventures Of Mana No pierdas El tiempo Sabes que el enemigo No va a esperarnos Vamos Todavía me acuerdo De cuando luchamos Con él en Midgar Y dejaron soltar Toda la placa Encima de los Suburbios Del sector 7 Twitter Twitter Haría ahí Yo no sé Se volvería Loco No creo yo Tampoco Que se atrevan No lo veo No les veo yo Al actual Square Enix Poniendo esto Tal cual No lo veo No lo veo Pero A lo mejor Cambian alguna Cosita de sitio Para que no sea Tan impactante Para las nuevas Generaciones Le dan un pequeño Lavado de cara Y ya está A ver Si lo ponen No lo pondrán Tan explícito Efectivamente Cami Opino igual Lo pondrán Una versión Un poquito más light Que no se note Tanto Esto que está Realmente Ocurriendo En Butai Y ya está Y otra cosa Buenas hijos Del dragón Muy buenas Hija dragona Como estamos Cris Bienvenidísima Al directo Nos han robado La materia Oh no Maldita Maldita Yuffie Nos ha robado Y al final Esto es el karma Por eso estás ahí Como Jesucristo Ahí encadenada Us rodá Skirin total Hola hola Cris Hija del odio Desde a por Inmanowar El Forbidden West Lo reservé Me parece Un mes después Que tú Hostia Pues lo tenéis Reservados Los dos Cami Tiene muy buena Pinta Muy buena Pinta Ruda No haremos Nada Vuestra amiga Por ahora Dijo esto Mientras se untaba En aceite Oh 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 No 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 Hostia puta Hostia puta Esa imagen De reno Untándose en aceite Me ha dado Hasta un poco De mal rollo Pero A lo cobra que hay A lo cobra que hay Tendría que ser algo así A ver Es que son enemigos Al final Es una unión Eventual Y eso me mola mucho En esta parte De la historia Déjame Delicioso Te rechupete Creo que he encontrado Un nuevo hobby ¿Cuál escoger? Mmm Ay Dios Que puto pervertido Me da mucho asco Don Corneo Tengo que ir Con ella Eh eh Soy una de los turcos No creas que puedas Escaparte de nosotros Tan fácilmente No puede que Ella Oh Dios Si hubiera sabido Que esto iba a ocurrir Hubiera prestado Más atención Cuando aprendí Como escapar ¿Cómo escapar con una cuerda? Joder Esto es muy 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 heavy Este momento Ya he elegido Mi compañera para esta noche Será La que está alegre ¿Cuál está alegre tío? Las dos quieren matarte Y destriparte Ahora mismo Y bañarse con tu sangre ¿Cuál está alegre según tú? ¿Qué? No te acerques a mí Ni siquiera tienes materia Joder Oh Dios Yuzi Que grande Ni siquiera tienes materia Hostia Que grande tío Que grande Y además También es descarada Toma ya ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Quién está ahí? Venga Claude Pártele por la mitad El puro Y el Y el puro Que lleva en la boca También Parte los dos Por la mitad Dios mío Claude Cuánto tiempo Sin verte No me digas Que olvidaste Ha sido tan dolorosa La caída en la trampa Deprisa Deja que las dos se vayan Tranquilos Ninguno de vosotros Sabe cuánto he sufrido Desde entonces Es una larga historia Pero Es la música de Game Over La que acaban de poner No queremos escucharla Simplemente Deja que las dos se vayan Mmm Sois serios Bien Bien Tampoco es momento Para que yo pierda el tiempo ¿Por qué mataste A mi pequeño Abs? Voy a hacer que juegues Con mi nueva mascota Así no entorpecerás La búsqueda De mi novia Raps Ven aquí Joder Su nueva mascota ¿Os acordáis ¿Os acordáis De Abs? ¿O Raps? Este era No sé Tienen los dos nombres ¿Este cómo se llama? Este se llama Raps El que nos cargamos en Midgar Era Abs El que estaba en las alcantarillas Lo malo es que no tenemos Una materia en condiciones Para hacerle frente Así que tenemos que andarnos Con mucho cuidado En este combate Básicamente Como él no sabe luchar Solo sabe huir Ser lastivo Intentar follarse Todo lo que se cruce En su camino Un corneo Es asqueroso Pero bueno Siempre tiene alguna mascota Para poder lanzártela En caso de que se Vuelva Complicada La situación Siempre que se ve Metido en algún problema Simplemente Llama a su nueva mascota E intenta solucionarlo De esa manera Ay que pena No le podemos envenenar Este enemigo Es inmune al veneno Bueno pues nada Tenemos que tirar entonces De Hechizos mágicos De otro tipo De elemento Y de Y de ataques físicos Colmillo trineo Tiene que hacerle Bastante daño Fuego también Y rayo 2 Entiendo que también Muy buenas Fioroloco Como estamos Tío Bienvenido Al directo Hoy toca parte De Butai Y las La tercera Y la cuarta misión De las materias Enorme Que tal estamos Tío Me alegro Me alegro Un montonazo De verde Hello there Muy buenas Borja Como estamos Tío Hello there General Kenobi Como estamos Empecé a ver El diario De Boba Fett Y oye No esperaba Gran cosa Y el primer capítulo Let's go Me tienen metido De lleno Pero tengo Muchas series Estoy también Con The Walking Dead Tengo ahí varias Empezadas Al mismo tiempo Bueno Pues nada Apps Se fue A androizar Desarrollar Más aplicaciones Ok Sefer Nos vemos Tío Pásenlo bien Y cáguenle en la boca Corneo Eso está hecho Le vamos a Plantar un buen Zurullo A este tío Asqueroso Cambio de mods Borja Desde cuando Está ahí Esa estantería Borja Desde hace poco Desde hace muy Pero que muy poquito Hice ampliación Ahí la tienes Tío Ya tengo La estantería Como quería Desde hace ya un año Ya lo he montado Todo Y ahora tengo que ir Llenando De más cositas Que tengo por ahí Para llenarla A ver A ver A ver A del castillo Cago en sos Muy buena Rafa ¿Cómo estamos Tío? Ha abierto el castillo De par en par Ha llegado en el momento Más lastivo Del directo de hoy Don Corneo ¿Te acuerdas Del de Midgard Del remake? Pues nos lo volvemos A encontrar aquí Al final del segundo CD Y el tío rapta A Elena De los turcos Y a Yuffie Para buscar otra Nueva novia Para pasar la noche El problema Es que Yuffie Nos había robado La materia En fin Todo un maldito Embrollo Enredado aquí En una misión Totalmente opcional Que puedes completar El juego Sin haberlo hecho Pero es muy divertido Hacerlo El Pokémon Arceus Para PC ¿Y en 4K Te funciona? Borja Va Pásanos Esa mierda Tío Por el Discord Pero yo reservé La de PS4 Decía por ahí Cami A ver A ver A ver Respuesta absurda Absurdo Creo que me estoy acercando A mi universo original Es a puntito ya De llegar ahí Rafa A ver A ver A ver A ver A ver La collector Es del 200 A ver Si Cami Pues esa La que está alegre ¿Cuál de las dos Tiene las largas puestas? Joder Joder Hostia Tío No había caído en esa Qué buena Los legañones De la estatua No tenemos materia De ningún tipo Neotrix Nos la ha robado La buena de Yuffie Espera Un momento Cállate Escúchame No tardaré mucho ¿Por qué piensas Que un tipo como yo Se tragaría su orgullo Y rogaría por su vida? Porque está listo Para morir Porque está convencido De ganar Porque no tiene ninguna pista Porque está convencido De ganar Como de costumbre Bien Y las legañas Boca abajo Esto es muy Anticristo Esto de poner los crucifijos Boca abajo Me pone enferma Si pulso este botón Se caerán Y tendremos Tomates aplastados Maldita sea Cobarde Ahora Dame también A la mujer Creo que soy El último En reír No Eso seremos Nosotros ¿Qué ocurre? ¿Quién está ahí? Ahí vienen los turcos Hacían falta Ya que vinieran Los turcos Sabías que esto ocurriría Desde el momento En el que filtraste Cierto secreto Nos ocuparemos De ti Personalmente Filtró Bueno Nos chivó A avalancha Precisamente El chivatazo De que iban a dejarlos De Sinra Desplomar la placa Sobre el sector 7 Con lo cual Sinra Los turcos Y Corneo Eran aliados En el pasado Pero de eso Ya hace mucho tiempo Y desde entonces Ya no se llevan muy bien Maldita sea Entonces ellas Se irán conmigo Justo a tiempo Ruda ¿Qué le ha tirado Exactamente? ¿Un cuchillo? ¿Un dardo? ¿Una canica? ¿En el remake? Probablemente lo sepamos De momento Yo todavía tengo la duda De que le ha lanzado Manos a la obra Bueno Corneo Esto va a terminar pronto Así que escucha ¿Por qué piensas Que nos metimos En ese lío De unirnos Con esos tipos Para llegar a ti? ¿Por qué estábamos Listos para morir? ¿Por qué estábamos Listos seguros De la victoria? ¿Por qué no teníamos pistas? Dos Número dos Mal No Espera Detente A tomar por culo Don Corneo Ahí tenemos Tomates aplastados Recién hechos Y ese amigo mío Y ese amigo mío Es el final De un personaje Asqueroso Lastivo Y Tiene un montón De cúmulo De Tiene todas las papeletas De que lo cambien En el remake Cuando lleguemos a esta parte Porque se pasa A tres pueblos A tres pueblos La respuesta correcta Era Porque es nuestro trabajo Ay amigo mío Esto parece muy Puente y Tarantino Con estos trajeados Además O muchas gracias Nunca pensé Que vendríais a por mí Y encima Les han jodido Las vacaciones A Reno y Ruda Que estaban bebiendo En la taberna Y no quería saber Nada de nadie Al final Les ha tocado venir Tío Eso es lo que me jode Que no tienen Estatuto de los trabajadores Ni comisiones obreras Ni un GT En Sinra S.A. Elena No seas tan blanda Eres un turco Sí Sí señor El tema es Cómo les han subido ahí Cómo le han puesto Las legañas A la estatua del Dachau No lo entiendo ¿Y cómo las van a bajar De ahí sin morir? La estatua está Llorando Morritas chinas Opinión friki A ver Con ya de cocón Hostia Hostia Ya de cocón Sí, sí, sí Ya de cocón Lo conozco De hecho Lo tengo ahí En la estantería José Un momento Un momento Y ahora te digo José Sí Aquí Reno Sí Sí Me pondré en ello Dentro de un instante ¿Ha sido la compañía? Sí Quieren que encontremos A Claude Pues ya lo has encontrado Amigo mío Lo tienes justo Enfrente de ti Ya de cocón Juegazo RPG De la clásica Playstation 1 Era una versión Parecida a Pokémon Pero muy diferente Ahora entramos al detalle Un momentito Y lo vemos Estamos de servicio Hoy no Ruda Parece que alguien Quiere seguir Con sus vacaciones Lo veo bien Bueno ¿A quién le importa? Bajadme de aquí Pobre Yuffie Pero le está bien empleado Eso es el karma Eso es el karma Bueno Parece que nos va a devolver La materia Esta vez Sí que es verdad Perfecto Ahora la materia Vuelve a estar En el lugar correcto La colocación Está hecha Toda un lío Vale Vale pero No seas tan criticón Como sea Seguro que está Más o menos No Normalmente Les darían el trasero Me parto con Yuppie Tío Ese tipo Corneo Es un plasta Preferiría Tener trato Con el demonio Antes que con ese tipo Ah por cierto Algunos de esos tipos De los turcos Son buenos ¿No? Por lo menos Hemos recuperado La materia Ahora venga Continuemos Nuestro viaje Eh Esperad Oh muy bien Aquí Toma esto Aquí Mirad Nos ha devuelto La materia Absorción PM Que encontramos En un cofre En este poblado En el mismo Butai Bueno Nos ha devuelto Al 100% La materia Al final Nos robó Pero nos ha devuelto Vamos Espera No importa Lo que digáis Voy con vosotros La próxima vez Tiene pensado Volver a robarnos Tío Maldita Yuppie Bueno Bueno Ha salido bien Toda la misión Aquí en Butai Hemos recuperado Nuestra materia Aunque no esté Ordenada Pero nos queda Por ver algo Dentro de Butai Voy a enseñaros Ese mítico Ya de Cocón A ver Donde Donde anda No anda muy lejos Eh Lo había pedido José Hace Hace un ratito Esa carta De opinión Friki Vamos a ver Un momentillo A ver A ver A ver A ver Aquí lo tenéis Chicos Esto es un juegazo Es una aventura épica Que por desgracia Yo nunca me he llegado A completar Vale Pero si que llegué Hasta un bosque Que tenía cuatro puertas Tenía la puerta De la libélula La puerta De varios animales Más Vale Cada puerta Tenía un nombre Respecto Bueno Referente a un animal Y yo me quedé En la segunda O en la tercera puerta La puerta de la libélula O algo así En el bosque Era un juego Muy interesante Vale Yo nunca lo he completado A día de hoy Y es un juego Que en algún momento Vamos a subir aquí O en el canal de Youtube Lo mismo me da Pero este lo jugaremos Al completo Porque tengo esa espinita De que nunca lo he completado Al 100% Ya de Cocón La leyenda de Tamamayu Nunca me acuerdo De esa coletilla Muy buen juego Yo lo jugué Y me acuerdo Que lo primero Que me ha llamado la atención Es que en el poblado Solamente podía seguir En línea recta No perdonan No en línea recta Rectifico De repente Salías de una De una vivienda Y estabas Dentro del menú principal Para desplazarte Dentro del poblado Y te ponía La casa del alcalde Y tú Seleccionaba la casa del alcalde Y automáticamente Entrabas dentro de la casa Pero no te movías Por el mapa Solo te movías Por los escenarios Que estaban preestablecidos Dentro del mapa No sé si me explico Era una forma Que era muy abrupta Para desplazarte Pero que una vez Pillabas la mecánica Te terminabas acostumbrando Luego el tema De la mecánica Era Era rollo Pokémon Al final Tenías que capturar Demonios Que había por el bosque Integrarlos A tu fila De aliados Para poder avanzar Era muy interesante Tenía mecánicas Muy divertidas Y lógicamente Estábamos ante un JRPG clásico Por turnos Pero muy 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 interesante La lucha Del maestro De la crisálida Creo recordar Que se llamaba La lucha de los demonios Y la exploración De los bosques Y bueno De ir al final Coleccionando también Esas criaturas que había Hacían de este juego Muy buen videojuego Pero ya os digo Nunca me lo he pasado Y bueno Tenemos el canal Así que en algún momento Estará disponible en Youtube Eso tenerlo por seguro Voy a hacer una Una lectura intensa Del chat Vale Y ahora seguimos Con el tema De las materias enormes Que lo tenemos ahí Ya preestablecido Para tirar por ello Si es que lo de las cartas No se porque no me avisa Pero bueno Lo veo en el chat En el momento en el que Llego hacia abajo A ver Materia ceguera Ando jugando con unos amigos Y me contaron Lo del juego de la PS1 José Juegazo muy bueno Muy bueno A ver A ver A ver Que no sean ignoradas Chicos Tranquilizaos en el chat Que si no lo veo No me entero en el momento Porque no suena En mi segundo monitor No pasa nada Me voy a enterar Cuando llegue en ese momento En el chat Vale No pasa nada Yo ya me acabé El segundo del libro De Dota 2 La serie de Netflix Ah El libro de Boba Será o Ahí me he perdido Manowar A ver Yo es que también voy Por la figura Ha dicho el diario De Boba Fett El diario de Patricia El libro de Boba Fett El de Antena 3 Está bien que ya hayas Comprado ese mueble Tener todos los juegos Ahí tirados En la estantería A mi es que me mola Porque no tenía espacio Para Para tenerlos bien guardados Todos unificados En un mismo sitio Elena de los turcos No es buena Para ir con bromas Tiene mucho peligro Elena Pero bueno Al final no deja de ser La novata Dicho lo cual Creo que tenemos que ir Al puerto de Yunon Para continuar Con el tema De las materias enormes Pero antes de continuar Vamos a echar un pequeño Vistazo a Gutai ¿Vale? Un pequeño vistazo A cosas que no hemos podido Ver antes Alguna que otra tienda Porque antes no nos vendían Porque éramos extranjeros Ahora ya saben Que somos amigos de Yuffie Y vamos con Yuffie De hecho Fijaos Simplemente La casa de los gatos Deberían de dejarnos Llegar hasta el final Aunque veo que no Si Bingo Los gatos ya Después de la misión Contra Don Corneo Y la misión de la materia De recuperación de materia Una vez realizada Esa misión Ya te permiten Bueno Ya quitan los gatos Y te permiten subir A la planta de arriba Y obtener esta materia Absorción PG Pedazo de craft Frankie Decía por ahí Cioro A ver Os vais saludando por ahí Ahora mismo las dos Deben de estar Con la cabeza roja Toda la sangre Les ha debido De bajar hasta ahí Que manía De contar su vida Es que es lo puto peor El maldito Don Corneo Que asco Me da Joder Pero está bien hecho El personaje Porque hace que le tengas asco Realmente está bien hecho Pero Dan ganas De estrangularlo ahí mismo Se supone que ha muerto Después de esa caída No creo que haya sobrevivido Raro sería Vamos Esperar un momento A ver Esto es Esparta Patada de Don Corneo en la cara Y se acabó Que la fuerza Acompañe ese señor Entonces Senj Es un invento del remake No no Senj existe Senj existe En la versión original Lo que pasa es que Muere en el primer CD En la entrada Del templo de los ancianos Es atravesado Por la masamune De Sephiroth Entonces si Ahora mandamos cartas Para que saque juegos Podemos aprovechar Y mirar El ojete Del señor Ferme Vas a hacer el recuerdo De Vincent Si Frankie Lo vamos a hacer Al 100% Vamos a hacer el juego Al 100% De hecho habrá un directo Que será el número 18 Que será la semana que viene Imagino Que va a ser un directo Enfocado Solo a derrotar Arma diamante Y arma esmeralda Y otro a A las cosas adicionales Esperad un momentito Chicos Esperad un momento Que me han escrito un audio Me muteo Vale Me muteo Gracias 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 Vale Ya está Chicos Perdonad Pero Pero había que contestar Ya estamos Ya estamos por aquí A ver Un momento Un momento Escucha ya Si vale Tenemos otra vez El micro activado Vale A ver Vamos a ver Que todo funcione Correcto A ver El chat A ver Os voy leyendo Sobre la marcha A ver La tete es Toda una casa llena de gatos Es una locura Zubi Para que sirve absorción de PG Lo combinabas con una materia Y al utilizar esa materia Absorbías puntos de vitalidad Por ejemplo Lo pones fuego en la misma ranura De absorción de PG Y cada vez que haces el hechizo fuego Recuperas vitalidad Es una magia muy interesante No se si lo llegarán a poner en el remake En la parte 2 O en la 3 O en la 20.000 Pero es una magia muy buena En el juego original Absorción de puntos de gato Tremendo spoiler Hola buenas noches a todos Muy buenas Víctor Como estamos tío Has llegado a la parte final De Gutai Ya hemos conseguido Derrotar a Don Corneo Un minuto de silencio Por su alma Esta parte de Gutai Me parece muy divertida Muy loca Pero muy divertida Mira ves Ahora ya que vamos con Yuffie Nos permiten comprar armas Que antes no nos dejaban A ver Hay algo por aquí interesante Pues no mucho Un arma para Yuffie Otro para Vincent Y se acabó Lo demás No mejora mucho Las armas que ya teníamos equipadas Voy a leer de un juego Que tiene más años que yo Es del año 97 Borja Final Fantasy 7 Anda que no tiene años ya Ni nada Vamos a entrar en la taberna Aunque ya los turcos Ya no creo que estén Les han jodido las vacaciones Y se han ido humillados Pobre reno tío Le han reventado Ahí las vacaciones Cerme Cerme Tienes una solicitud De anulación de Beto ¿Y cuál? ¿Y qué? ¿De quién? ¿De quién? ¿Has visto de quién? No lo he visto Ya lo miraré Pero ¿de quién? A ver Es un audio del presidente De Andorra Que le ha aprobado El acceso Veo un puntito verde Y ahí voy a ver ¿Qué es? De hecho Quité Mucha gente Que estaba baneada Que digo ¿Para qué? Y fui quitando Muchos baneos Así que no sé quién quedaría Pero dejé a poca gente De hecho Si No sé No sé Bueno ya me dirás Si no luego lo miro A ver Me voy a comer Ahora vengo Que Ikami Que aproveche tío Ahora nos vemos Ya estaremos Cuando vuelva seguro Que estamos ya Con las materias Enormes En la zona de Puerto de Puerto Puerto Yunón Bueno en Yunón Ya me entendéis Vale pues no hay nada nuevo Aunque aquí en la pagoda Había algo opcional Que haremos más adelante Pero bueno Es demasiado pronto Así que nos vamos a centrar En las materias enormes Así que nos vamos De Gutai Chicos A ver A ver A mi me sale Animal Crossing Bueno chicos Vámonos de aquí Gutai Se da por finalizado Aunque nos falta Eso El tema de Lo diré El tema de la pagoda Que tienes que llegar Hasta arriba Luchando Contra Cada guardián De cada piso Pero bueno Ya lo haremos En el vídeo En el que hagamos Todo Vale En el que hagamos El tema del lago De Vincent De bueno Todo Todo Si es que lo vamos a hacer A cien por cien Pero por lo pronto Materias enormes Tercera misión Puerto de Yunon Nos espera Deberíamos de tocar El tema de las materias También Vale Porque La cosa está De aquella manera Vamos a quitar Todas Y empezamos De cero Y los dejamos Ya bien equipados Sabía yo Que me tenías Baneado Dice Frankie A ver Es alguien Que dijo Algo rollo El Prime Lo uso Para mi No Eso no es De aquí Ni de coña Eso no es De aquí Ni de coña Vamos Ni de coña A ver Un momento Lo voy a mirar Ya por curiosidad A ver Un momentito Chicos Que ya Ya me pica La curiosidad Pero vamos A ver Donde era esto Es que nunca Hemos baneado A nadie A ver Eh Moderación Vamos a ver Vale Estoy accediendo Ahora mismo Fíjate Si es que A ver No me sale nada Eh Solicitud de Beto Nada No me sale Nada No me sale nada De eso Yuffie Yuffie Zubie Joder Como estoy yo hoy No me sale nada Zubie No veo nada De esto De hecho Me acabo de meter aquí Y nada 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 de nada Eh Pero Pero patatero No está No se Que es lo que habrá visto Si Pues yo que se Si me lo puedes pasar por discord Es que yo me acabo de meter Vale Y no me aparece nada De nadie solicitando una solicitud de Beto Ni poniendo nada De nada parecido Eh No se No se donde lo habrás visto tu Pero a mi no me sale nada Eh Yuffie Un pequeño fallo Joder Pequeño fallo Se me ha ido Se me ha trabado la lengua A ver Vamos a equiparnos aquí Tiempo La magia cometa Que es muy buena Gravedad Envenenar Que más podemos ponerle A Nanaki La magia Recuperar Combinada con todos Para que pueda curar A todos los miembros del equipo Que es muy interesante Esta combinación Y luego un poco de hielo Un poco de fuego Y Que más Y habilidad enemiga Ok Siguiente Golpe mortal Manipular Habilidad enemiga Sentir No Bueno Robar Tampoco cubrir Contraataque Vamos a dejarlo ya Esto establecido Porque después de que nos han robado Nos hemos quedado con todo muy mal organizado Entonces Requiere de que Bueno De volver a configurarlo todo en condiciones Neo Bajamut Se lo vamos a equipar también a Cloud Una invocación Y más allá de eso Magia de fuego Magia relámpago Y Combinada con todos Ok Y nos quedaría Tifa Esto lo vamos a dejar ya así Hasta el final del directo Vale No me voy a Poner ahora A recomponer Todas las equipaciones A 5 minutos Pero es que Yuffie nos lo había dejado todo Manga por hombro Entonces no había manera Tocaba Volver a ordenarlo Están aquí varias equipaciones Y seguimos Y seguimos Y Odín Vale Nos equipamos ahí Odín Y ya estamos listos Chicos Vamos a por la tercera misión De las materias enormes Por cierto Por cierto No sé si tendríamos que haber entrado Por la otra zona Pero bueno A ver Espera un momento Esto como Lo puedo volver a dejar como estaba Bueno Es que ahora me he quitado todo A ver A ver Voy a volver a ordenarlo Ahora Si si lo he visto He entrado en revisar solicitudes De anulación de Beto Y no había nada Azubi Por eso No sé No sé No me cuadra Pásamelo Si no por el Discord A ver si No sé No me cuadra Yo no he visto nada Ahí en esa En esa zona Y tampoco me cuadra Nadie Que se le haya baneado Por el Prime Les banea Porque faltan al respeto Porque insultan O porque ha habido Alguna movida Pero más allá de eso Por eso me Me suena raro Espera me acaba de llamarte Ladrona Yo no digo nada Ladrona de materias Voy con Yuffie La que nos ha dado A ver Aquí en las tiendas Nada No hay nada Es que claro Se han quedado Los objetos anticuados De esta zona Y ya no nos aportan Nada Nuevo En la equipación Es que realmente Aquí era una zona Del submarino Que era donde Llevaban la materia enorme Vale 10 guiles Y subimos A la parte superior De la ciudad A ver si de una vez Erme le da por jugar El juegazo De Persona 5 Royal Algún día Algún día Lo jugaremos Pero No lo esperéis De manera inmediata Pero Se jugará Se jugará Es cuestión de tiempo Es que es un juego largo Además Es de invertirle Horas y horas Por cierto Por si no lo habéis visto Mi hermano me ha descubierto Un anime de Netflix Llamado De Yakuza A amo de casa ¿Qué? ¿Cómo? Mucha risa Y mini capítulos de gatos Muy divertidos Que pueden gustaros Sobre todo a Zubi Hostia Me llama la curiosidad ¿Eh? Ahora tengo curiosidad Por ver ¿De qué va eso? ¿De qué va eso? ¿De Yakuza? ¿A amo de casa? Pero WTF? Menudo título Sinra Sinra está recogiendo Yo voy a hacer boicot a Square Enix Y no veré a nadie Que lo suba Yo mi Prime Lo sé En mí mismo Petado Si no hice nada Esto de hace cuánto ¿Eh? Chicos Bueno Pues ya lo miraré Ya lo miraré Bueno Ahora estamos jugando Pero ok Zubi Gracias Ya le echaré un vistazo WTF? Es que ni me acuerdo ¿Eh? Sinceramente Bueno Ya lo miraré Tranquilamente No No hay problema Muchas gracias Zubi Ay Que me acabo de quedar ahí El cursor Es del 2020 Es que te juro Que ni me acuerdo ¿Eh? Luego lo miraré A ver si Recordando Yo que sé Pero Es que no me suena de nada Me acabo de quedar Perfejo La gente está muy malita Dice Frankie Es que yo no puedo decirte Si está mal A ver La gente está muy malita En general Pero esta persona en concreto No tengo ni idea ¿Eh? No tengo ni idea Así que lo miraré Y si no pues le revoco el Beto Y ya está Que no No hay problema Es que no lo recuerdo Ese es el problema Que no lo recuerdo Puede que me equivoque Pero ¿Os parece que nos falta algo? Nada Yo siempre con las revisiones de Beto Lo miro ¿Vale? Y si veo que ya ha pasado mucho tiempo Que ya no tiene sentido Lo que sea Pues lo deshago Y ya está Pero claro No es el momento de mirarlo ahora en directo Pero lo miraré fuera de cámara Y ya a ver qué hago A ver si lo recuerdo Sobre todo eso Recordarlo Anda que no tiene ya recorrido el canal Es que me he quedado loquísima Yo me he quedado igual Si te has quedado tú loca Zubi Imagínate yo que Es que no recuerdo en nada Mirar Aquí se va a la parte submarina Bien Vamos a ver si has estado entrenando duro Vamos que yo siempre lo digo Que se puede banear por error a alguien O se puede banear a alguien Con todas las de la ley De todas formas También habiendo pasado tiempo Si es alguien que tiene interés En ver el contenido del canal Y demás Oye Pues se quita el Beto Y ya está Pero hay que ver también El Que me ha llevado a mí A hacer el baneo O A la persona O al moderador Que le ha llevado a hacer eso ¿Vale? Pero yo siempre estoy dispuesto A A A dar una segunda lectura ¿Vale? Que no soy de una persona De ideas fijas Que se puede hablar conmigo Se puede dialogar ¿Vale? Hay en algunos casos que no Cuando es muy evidente Que 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 no hay manera De reconducir las cosas Pero bueno Ya lo miraré Ya lo miraré Tranquila Eh Ese es el reactor submarino Vuelve Vamos para allá Momento ascensor Recuerdo Recuerdo esta parte De hecho me recuerda mucho A la parte del ascensor En el edificio Sin ránica El que sobreviva Le pide salir ¿De acuerdo? Muy bien Pero ¿Y si caemos los dos? Ni lo mencione Siquiera Están ahí tonteando Con la del ascensor Pero bueno Claro Llegan aquí los de avalancha Y empieza la guerra A ver Os recuerdo Estamos aquí En mitad De las misiones De la materia enorme Básicamente Hay un meteorito gigante Encima del planeta Y está amenazando Con caer en los próximos días Esto es el fin Es el cataquismo Más grande Al que se están enfrentando Los protagonistas Y por una parte Está Sinra S.A. Que tiene todo el poder económico Y todos los recursos Para Trazar un plan Para destruir el meteorito Y esa parte del plan Reside En conseguir Todas las materias enormes Que tienen Muchísima más potencia Que una materia convencional Reunir las cuatro materias enormes Y ver Cómo poder destruir De esa forma El meteorito Que ya veremos Cómo Y qué es lo que tienen pensado ¿Vale? Pero bueno A Close y los demás No les hace mucha gracia Todo lo que tenga que ver Con Sinra Y por eso estamos aquí Para quitarles La materia enorme Y ver luego Qué hacemos con ella Te comento una escena Del anime Dos gatos Uno de ellos Quiere cagar en el jardín Y el otro No le deja Joder Empieza bien Empieza bien Que lo tiene que hacer En la caja de arena Sí Los gatos hablan Bueno bien Divertido Parece divertido Y cuando intenta cagar En la caja de arena Dice Se ha vuelto a meter dentro A lo que el otro le contesta Te estás ganando una hostia 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 Eso 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 tengo que verlo Tío Vaya Ahí van dos hombres estupendos Acabamos de dejarla soltera Y sin opciones De manera inmediata Que se le va a hacer Tengo sueño Por Junon Tío Menuda Menuda peña Está aquí Creo que te le calentó Las narices Porque le baneaste Dos horas y media Después Es que no me acuerdo 2020 Ya Madre mía Pero puede ser Puede ser Puede ser que fuera eso A ver Van inmediato Yo voy a decir algo peor Trasero Bueno, 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 bueno Franky se ha vuelto loco Franky se está ganando El van De manera inmediata Y permanente Y ahí no se aceptan Anulaciones de veto Ni cosas de estas raras Madre mía tío De verdad Que vocabulario Joder Relajaos un poco Chicos Por favor Vamos a tener la noche en paz Es como en el colegio Como Oh Pulanito ha dicho tonto Profe Castígale Y es como Pues tampoco era para tanto Ni siquiera en la época ¿Qué tal estamos? Bossler Muy pero que muy Buenas noches Me pillas justo En mitad De la misión De las materias enormes Con un maldito Meteorito gigante Sobre nuestras cabezas ¿Qué tal estamos tío? Muy pero que muy bien Yo ya he calculado Que nos quedan Eh Cuatro directos más Aparte de este Para completar el juego Al cien por cien Os recuerdo Un directo será Enfocado a derrotar A arma esmeralda Y arma Ruby Los jefazos más difíciles De derrotar del juego Que son totalmente opcionales Y otro directo En el que haremos Todas las cosas opcionales Que haya disponibles Pero para eso Tendré que hacerme Fuera de cámara Con un chocobo dorado Por aquí no nos dejan Eh Maldito perro Pues nos toca ir Por el otro lado Está plagado de robot Pero bueno La magia De elemento rayo Le va a venir Muy pero que muy bien Ahí está Si es que me la estoy jugando Bueno Tú mismo sabes Y eres consciente de ello Frankie El primer El primer síntoma Es ser consciente de ello Tentáculo A ver Vamos a quitar de en medio A todos estos enemigos Estos son durillos Para estas alturas Del juego Y tener la pinta De droide Que tienen Random Aguantan más golpes De los que me esperaba Me parto Ahí estamos Uno menos El problema es que nos están envenenando Pero mira Me da igual Utilizamos El límite de Nanaki Y Adiós Muy buenas Vida de nivel Ok Y vamos a seguir investigando Por aquí Aquí guardan la materia Enorme Y Sinra Lo va a transportar A otro sitio Eso Eso está claro El tema es Llegaremos a tiempo Esa es la movida Os recuerdo que hay muchas Materias enormes Bueno Las cuatro materias enormes Que hay en el juego Que son perdibles Es decir O lo haces Muy bien O las terminas perdiendo Entonces hay que Hay que currarse Estas misiones Si no quieres perderlas Porque luego tienes Como recompensa En El cañón del cosmos Una recompensa Muy interesante Si consigues Las cuatro materias enormes Pues la verdad Bien Se me rompió el móvil Bueno Que putada Y he estado dos días Así Sin vida Hay que ver Lo que dependemos Del teléfono Del teléfono De internet De todo De todo Dependemos de un montón De cosas En nuestro día a día Es lo que hay Es verdad que se te rompe El móvil O el ordenador A mi misma vez Si es que cualquier cosa Afecta más de la cuenta Todo el tema tecnológico A día de hoy Mucha parte De nuestro ocio Y nuestro entretenimiento Viene precisamente De ahí Pues se te rompe Y adiós muy buena Está jodido el día La semana O el tiempo Que tardes En hacerte Con otro Nuevo Más uno Decía por ahí Frankie A Bossler Si es que soy Un quebradero De cabeza Para Moth Eres el terror De los Moth Ey bros And sisters I'm back Muy buenas Cami Ya terminaste De comer O de cenar Imagino Bueno No te has perdido Mucho No te has perdido Mucho Estamos en el En la parte Submarina De Yunon Aquí tiene que estar La materia enorme A ver si hacemos bien La misión Por favor A ver si lo hacemos bien Y no metemos la pata Me flipa Todo este túnel Submarino Y me mola mucho Que en el año 97 Pusieran todas las animaciones De los peces Por aquí Joder Es un detalle Un delfín Por ahí Podían haber dejado El agua sin más Y se lo curraron Decidieron poner Personajes Bueno NPCs Submarinos En forma de PC Podríamos llamarlos Joder Se lo curraron Son ciertos detalles Que se nota Que lo hicieron Con tiempo Y con dedicación Porque realmente Amaban y creían En lo que estaban haciendo Desde Squareson Grande Cami Decía por el Frankie Vamos a ver Ah tío Ya me han pillado Pues no sé Si tengo un euro Por aquí Frankie Creo que sí Que como estuve Haciendo limpieza Vale Sí Lo tengo Lo tengo en un cajón Lo tengo en un cajón Aquí tengo la moneda Ahora Ahora la lanzamos Vamos a cargarnos A estos primero Y a curar A los miembros Del equipo Que están muy mal No me gustaría Tener un game over Por cuatro droides Asquerosos Una pizza Oh Uf Que hambre Uf Que hambre Que no he cenado Chicos Aunque os diré Que hoy he comido En el VIPs ¿Qué os parece? Esa Contraataque Siempre alerta Pero una buena pizza Nunca se la dice Qué rico Yo cenaré Después del directo Cenoso Warman Con unos amigos Oye Cena Es top Eh Cena es top Lo que estáis teniendo hoy Te han tirado Un Kamehameha Creo que habías decidido Cruz ¿No? Cruz Ok Ok Víctor Ok Ok Antes de encontrar La materia enorme En la zona submarina De Yunon Vamos a lanzar Una moneda al aire Una moneda al aire Para ver Si el azar está de tu parte O no Y tenemos la típica moneda De un euro Siempre lanzo la misma Eh No la he cambiado Desde que empezamos Con estas movidas De las cartas Así que vamos allá Vamos allá Víctor Que la fuerza te acompañe ¿Qué habrá salido? ¿Qué habrá salido? ¡Hostia! ¡Hostia! No sé si se ve Pero has tenido mucha suerte Se ve el euro Se ve ahí Muy mal Muy mal Porque tengo el enfoque automático Pero a lo mejor Si me alejo Se ve un poco mejor Esto no era una cámara Que tenía Un enfoque normal Bueno Se ve el euro ahí ¿No? Y si le doy la vuelta Se ve al cabezón del rey Se le ve ahí La cabeza que tiene ¿Verdad? ¡Hostia! Has tenido suerte Víctor ¡Qué buena! Felicidades Te llevas un cofrecito Por tu esfuerzo Hoy parece que el azar Está de tu parte Es curioso Que siempre que me habéis pedido Lanzar la moneda Siempre he sido la misma La tengo ahí guardada Y siempre utilizo la misma Tío ¡Qué grande! Pues cofrecito Que te llevas ¿Ya se ha pasado mi van? ¿Quieres otro? ¿Avisbadeo? ¿Amanowar? Bueno Un silencio ¿No? De 5 segundos O 5 minutos O alguna movida Esta Ah vale No No Cruz Suerte Es que la cruz Suele salir mucho O es cosa mía Porque ya lo dijisteis La última vez Que se lanzó Esta moneda Debe de estar desequilibrada Debe tener más peso En un lado que en el otro Porque suele salir A veces sale cara también Cuestión de probabilidades Pero sale muchas veces La cruz No sé yo En tu corazón Tienes la respuesta Sí Es el comando este De Yo pensaba que lo estáis haciendo En serio Digo bueno Hay a cada cual Sí Sí Es el comando este De coña Hombre Es que está El de baneo Y el de silencio Y luego ya Está el comando De coña De esta persona Ha sido baneada De ese A mí mismo A mí me habéis baneado Muchas veces Con el comando este Que es súper divertido Luego está el de Badoo ¿Apetece jugar Con el comando De Badoo? Joder Me ha tocado un bot Me ha tocado jugar A los médicos Con un maldito bot Con a no deerte Un viewer O como se llame Vale chicos Ahí se ve El submarino De fondo Estamos llegando A la parte Final De este De esta zona Pero tenemos Que andarnos Con mucho cuidado Porque aquí Hay muchos enemigos Esperándonos Hay que tener Muchísimo cuidado Por aquí Oh cuidado Cuidado Que Hardweed Quiere empujar fuerte Cuando mira Hace oro loco Oh no Pero bueno Pero 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 ¿Qué está pasando? El comando de Badoo Ese lo hizo Zubi Ese está muy chulo Ese está muy chulo Hay que admitirlo Crea Crea mucho juego En el chat Crea mucho ambiente Claro Tiene Tiene el cooldown Lo que no recuerdo Es de cuánto Pero si tiene Pues bueno Ese temporizador Que hasta que no pasa Ciertos segundos No se puede volver a utilizar Aunque ese es el comando ¿Vale? Es que siempre pasa lo mismo Nadie usa el comando Y cuando lo usa alguien Lo usamos todos de golpe Y se vuelve Se vuelve loco el bot Atentos hacia oro Que nos dicen Yo sabía que estaba Tan atractivo hoy Levantas pasiones Allá donde vas Vale Un par de enemigos menos Subida de nivel de materia No me ha dado tiempo A ver ni cuál era Y ahí el gancho Me acuerdo del gancho Este es el gancho De Toy Story Tío Cuántas luchas Hay aquí Dejadme vivir Dejadme avanzar Así no se puede ¿Tenemos rayo 3? Les vamos a liar Una que flipas Vale Una de las materias Que habíamos subido De nivel Era la materia Rayo Del elemento rayo De rayo nivel 2 A rayo nivel 3 Así que tenemos Un ataque mágico Muy pero que muy potente 1800 a los enemigos Muy pero que muy bien Nos venía ya Bien Nos iba haciendo falta ya Una magia de nivel 3 Iba ya Iba ya siendo necesario Totalmente necesario De hecho Cami Cami quiere tema sucio Con Boss Undie Boss Undie Joder Madre mía Ni idea Manowar No lo sé Creo que no es un bot Creo No lo sé Como luego van creando Bots nuevos Y cada uno tiene un nombre Diferente No sé si será un espectador real Que nos está viendo O no Vale Vamos a aprovechar Para pegar un guardado Porque se vienen curvas Atentos Atentos Porque La tercera misión Por la materia enorme Va a llegar a su fin Ya mismo Hay que andarse Con mucho cuidado Aquí Oh Todavía sigue Oh Y le he esquivado Que buena No conseguirás La materia enorme Ah Para que le esquivo Si luego Ah tío Que mal No pasa nada No pasa nada Los quitaremos del camino Y ya está Ratayur Ratayur Eso es de Eso es de The Legend of Legaya Ratayur Era la montaña Puede ser De De Noah Donde se crió Noah Creo que sí Oye Nos están reventando Palabra prohibida Vale Vilsia Procuraré no mencionar La palabra prohibida Me has dicho dos Me has dicho dos Pero Aceptamos pulpo Como animal de compañía A ver Cuanto tardo en decirlo Porque conociéndome Lo raro es que No lo haya dicho ya A ver Manowar Venga dale No seas cagón Creo que estamos Muy cerca Sí Lo que pasa es que Hay más soldados Ese es el problema Es lo único Que no me gusta Bueno Hay muchas cosas Que no me gustan De Sinra SA Y lo que no me gusta De Sinra SA Precisamente es la gente Que trabaja En Sinra SA Puede resultar Irónico Pero es así Me cae muy mal Tío Son lo puto peor Y ahí les tenemos No nos dejan avanzar Bueno No pasa nada Si tenemos que abrirnos Paso a espadazos No os preocupéis Es lo que vamos a hacer Vamos a cargarnos A toda esta gente Estos son soldados De máximo rango Si os fijáis Van cambiando Los ropajes Según el rango Que tenga El soldado De Sinra Verme ¿Cuál es la misión? Te la cuento Frankie Dame un momento Y te la cuento Mira Nosotros estamos aquí En esta misión En En el En la parte de Submarina De Yunon De momento voy bien ¿Verdad? Ok Continuamos Porque queremos frustrar Los planes De Sinra SA Sinra SA Está transportando Una serie de objetos Mágicos Muy importantes Y nosotros hemos venido Aquí a frustrar Sus planes Porque es lo que nos gusta Estar en lucha Continua Con Sinra Si Sinra quiere hacer algo Nosotros vamos a intentar Hacer lo opuesto Incluso cuando quieren Hacer las cosas bien Vamos a intentar Hacer lo opuesto Joder Claude Ponmelo fácil Joder Que esa es la palabra Prohibida Desgraciado Es que justo Va y me lo pone Ahí en grande Tío Cállate la puta boca No voy a leer Tu texto Claude No voy a caer En tu sucia trampa No No pienso leerte Tío Parece que estás Confabulado Con Vilse Y con todo el chat Para que diga La palabra prohibida Pero no pienso Caer en tu trampa Amigo mío No pienso caer Vaya cabrón Puto Claude Va en contra mía Bueno pues ahí se llevan Parece que están Transportando Lo que viene siendo Ese objeto Mágico Se la van a llevar En el submarino El que La palabra prohibida Dice Stifa Si parece que se la llevan Si tomamos un atajo Podríamos conseguirla Vamos a ver Ese bonito atajo A donde nos lleva Los de Sinra Son como Mohamed Sexto A ti mismo Cami Eso es Es quererse mucho A sí mismo Darse amor En cantidades Industriales Ahora te robo Por listo Gracias Claude Cerme No voy a leer La palabra prohibida Opa ya Se reía por Izubi No pienso leer Esa tampoco Adri No voy a leerla A ver Bueno 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 Aquí la gente Se está atando Los unos a los otros En el chat Yo no quiero decir Nada Pero Hay atamientos Digitales Muy disimuladamente A ver Para que puedas Decirla sin problemas La voluminosa La esfera voluminosa Esa es buena Pues sinónimo Me gusta Me gusta Me la agencio Oh Adri Pero bueno Quiere sexo salvaje Con Chris Pero bueno Bueno Como está El chat Hoy Como se nota Que es sábado Lo hemos conseguido Ahí están Transportando La van a meter Dentro de ese submarino De color rojo No olvidéis Ese submarino Porque nos va a dar Unos cuantos quebraderos De cabeza Ya os lo voy Anunciando Esta parte Esta parte es muy loca De hecho había Minijuego Pero mola Mola bastante Como vamos De vitalidad Fijaos que acabamos De venir de Butai De enfrentarnos Bueno De ayudarnos Con los turcos Pero claro Los turcos Y avalanchas Siguen siendo enemigos Esto no va a cambiar A pesar de que se han ayudado Mutuamente En la misión Por salvar a Elena Y a Yuki ¿Qué haces? Ayuda a cargar Glow ¿Ayudar? Parece que casi lo conseguimos O nos la das O... Palo de remo En tu cara Golpe de remo Reno Desgraciadamente No tengo tiempo Que perder Si nosotros tampoco No te creas tú Que también tenemos Algo de prisa A mi no me hace mucha gracia Estar en las instalaciones Submarinas y secretas De Sinra La esfera voluminosa Es mi prioridad Fioro Muchas gracias Tío Esa es buena Esa es buena ¿Habéis canjeado Una de PS4? No me he enterado Se me ha debido De escapar Cuando ha sido Ahora lo enseño ¿Vale? Vamos a terminar El combate Que no se me olvide Lo de la carta Cometa Perfecto Tenemos la magia Rayo 3 Es un enemigo Mecanizado Así que hay que utilizarla ¿Cuándo habéis utilizado La de Click 4? No me he enterado ¿Quién ha sido? Ah vale Víctor Estantería PS4 Enséñamelo tuyo Zerme Quiero tenerlo muy cerca Poder robarlo Vale Terminamos el combate Y lo enseño No sé por qué Que se me había pasado A veces se me pasa Algún comentario Y Oh oh Cuidado que nos matan Chicos Vale Bien Bien ahí Bien realizado Ya habéis canjeado Algo más Pero lo escucho Muy bajito Eh ¿Qué más le podemos hacer? Eh Cometa La magia Cometa Debe de ir muy bien Hace espada O aerolito Vamos a hacerle a aerolito Uno de los Límites de cloud Vale Yo aquí me levanto También uno de Playstation 3 Ok Yagri Uno de play 3 Y uno de play 4 Ok Ok Eso está hecho ¿Queréis un comando De golpe de remo? Usted estaría divertido A ver Hay que recordar Que este enemigo Es mecánico Con lo cual Todos los ataques Que le realicemos De elemento rayo Le van a hacer Muchísimo daño Con lo cual Hay que enfocarse En rayo 2 O rayo 3 Hay alguna Que otra invocación Que le pueda hacer Bastante daño Como Neo Baja Moon Que la vamos a utilizar Y otra cosa Habéis canjeado Por ahí Lo escucho muy bajito Pero algo escuchado Como dicen en Costa Rica Y latan De lagartija Para abajo Todo es cacería Hostia Esa es buena Nunca lo había oído Cioro Que buena Mola Mola Me la apunto Pasamos un rato Con un Con En Twitch Con Cerme A usar la De Cerme Tinde ¿Cómo? Ah Hostia Sí Con cómo está El chat hoy Sí Es la nueva Aplicación Dentro del canal De Twitch 4.000 de daño Y todavía Sigue en pie Este enemigo No De crédito Pero es Es duro Es muy duro Este bicho A ver Hay que vigilar La vitalidad No se nos puede escapar No se nos puede escapar La vida Ha salido que sí Queréis golpe de remo Al final Habrá comando nuevo Por lo que veo Eso está bien Claro que sí Ya te veo Zubi Ya estás montándolo ¿No? Hacerme esta favor Ahí va mi voto Voto a tal Decía Adri De PC De PC me tengo que hacer Con varios juegos más Man of War Porque No tengo Muchísimos Y los que tengo Creo que ya están Casi todos enseñados Pero bueno Tengo ahí varios pendientes Es que voy Haciendo la colección Poquito a poco Y de PC A ver si No tardando Para el mes que viene Me puedo hacer con algunos más Y traer algunos Que tengo en otra zona En fin Que los que tengo aquí a mano Son los que os puedo enseñar Que luego los tengo distribuidos Por mil sitios Falta Xbox y Nintendo Efectivamente Hay que hacerles cartas Gami De hecho en un futuro Habrá carta Habrá carta Es que hace una cantidad De daño increíble Tío ¿Cloth está muerto? ¿Quién está muerto? ¿Tifa? Mal asunto Creo que no podías atacar Mientras Tifa estuviera así Porque si no La terminabas Haciendo daño A ella Como es lógico Tío Que nos mata Nos mata ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Nos acaban de reventar A Nanaki Pero seguimos con vida ¿Eh? ¿No terminabas soltándola? Mira Voy a hacer la prueba Este mamonazo Este mamonazo Nos la va a liar Con lo bien que llevábamos el combate A ver Concentración Chicos Concentración en el juego Nos acabamos de cargar a Tifa Vale Lo siento Tifa Espero que nos perdones Vale Un poquito de contraataque Hay que devolverles a la vida ¿Dónde tengo yo las colas De Fenix aquí? Tío No me jodas No me lo creo Es la segunda vez Desde que empezamos El juego Que hemos muerto ¡No! ¡No! Y nos ha matado El maldito bicho Este asqueroso ¡Qué heavy, tío! Un poquito muerto, Adri Solo un poquito No ¡Qué cagada! Es que nos ha pegado una buena, eh Vamos a cambiar la estrategia Y os voy a enseñar los juegos que habéis pedido ¿Vale? Así desengrasamos un poquito Lo primero Vamos a cambiar la equipación Por ejemplo Ananaki Es que este combate No era tan fácil, eh Como yo recordaba A ver Ramú es una invocación Del elemento rayo Así que se la vamos a equipar A Ananaki ¿Qué más tenemos? Relámpago todos Y relámpago Vale Creo que simplemente Con ese cambio Que acabamos de hacer Las cosas van a ir Muchísimo mejor Estoy completamente seguro Vale Ahora creo que estamos Mucho más preparados Para este combate Que anteriormente Guardamos los cambios Vamos a equiparnos También un pequeño objeto Para que nos haga Cierta ayuda Que va a ser Poner a Claude En modalidad de furia Y con eso Y un bizcocho Creo que lo tenemos Pero os voy a enseñar El juego de Play 3 Y Play 4 Que habéis pedido A ver A ver que tenemos Por un lado Me apetece este Ok Os voy a enseñar este Y de Play 3 Venga va Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo A ver A ver A ver A ver Os traigo los dos Que habíamos pedido Y ahora Volvemos a la revancha A vengarnos De estos Bueno De este enemigo A ver En primer lugar Título de Playstation 3 Este juego Lo recomiendo A todo el mundo Tanto de manera Individual Encuentra tu valía En el mundo De la vigilia ¿Qué cojones Es eso Adri Me lo pierdo Me he perdido Ahí No sé De alguna peli De algún juego No lo entiendo Encuentra tu valía En el mundo De la vigilia Tiene que ser De alguna peli Tiene que ser Algo freaky Ah y de PC Y de Play 2 También habéis pedido Me cago en la puta Pues no No lo había visto El de Play 2 No lo había visto Venga va De PC Venga va Ya está Ya está A ver A ver Vamos a por ello Os voy a enseñar Entonces por orden Cronológico ¿Vale? De más antiguo A más moderno El de PC El de PC Diablo El problema es que Este ya lo he enseñado Alguna vez ¿Vale? Pero esto es mítico Diablo 2 La resurrección del mal Uno de los juegos Épicos de acción Y aventura De la época De la década De los 90 Finales de la década De los 90 Cuando el RPG Y las combinaciones De rol Daban resultados Tan buenos Y tan maravillosos Como este Una Una aventura Muy pero que muy Recomendable Y que a día de hoy Os podéis hacer Incluso con la versión Del remaster Que salió hace No mucho Al mercado El siguiente en cuestión Playstation 2 Una saga Que bueno Ya conocéis prácticamente Todos A día de hoy Pero que fue muy polémico En su momento La segunda parte De una saga Muy importante Realizada por Konami Metal Gear Solid 2 Substance O como cojones se llame Un juego que cambió De protagonista Todo el mundo estaba Acostumbrado A Solid Snake Y de repente Vino Raiden Y todo el mundo Dijo ¿Qué? Esto de Sons of Liberty Segunda parte Sin Solid Snake ¿De qué va todo esto? Pues causó mucha controversia En su momento Pero creo que es innegable Que es uno de los juegazos Del catálogo De Playstation 2 Vamos al de Play 3 ¿Vale? Este es el que os iba a enseñar Al principio Este lo recomiendo A todos Los que tengáis A alguien Con quien poder jugar Al lado ¿Vale? Es una experiencia Muy divertida Sobre todo Si os gustan Los libros Y las películas Basadas En J.R.R. Tolkien El señor de los anillos De Lego Me parece divertidísimo Creo que mucha gente En los juegos de Lego No les hace mucha gracia Por algún que otro motivo Que se me escapa Pero os aseguro Que jugarlo a dobles Es una experiencia Increíble Y si encima os gusta El universo De Del señor de los anillos Esto es una maravilla Pero una maravilla Os lo recomiendo a todos ¿Eh? Y es que además Es que es como Jugar a las películas Pero acompañado De alguien Es muy Pero que muy divertido A mi Los juegos de Lego Me gusta mucho Jugarlos a dobles Y en Playstation 4 Os voy a enseñar Un juego Que no he jugado A día de hoy Pero que me lo he comprado Lógicamente Con la idea de jugarlo Es una saga Que me gusta mucho De Square Enix A día de hoy Que es la saga Mana En este caso Estamos hablando De Trials of Mana Para Playstation 4 Un remake Del juego De Super Nintendo Me gustaría mucho También traer este juego Al canal En algún momento ¿Vale? Si Cami Me gustaría traerlos Estos que os estoy enseñando Me gustarían mucho El de Piratas del Caribe Lo tengo Pero nunca lo he jugado Víctor Pues lo dicho Este Trials of Mana Jugué la demo Como una hora y media Aproximadamente Era una demo muy larga Me encantó Y dije Esto me lo tengo que comprar Me lo he comprado No lo he jugado Pero la saga Mana Me gustaría jugarla Al completo Aquí en el canal Me encanta esta saga Chicos Así que en algún momento La saga Mana Tiene que llegar al canal Esto Esto darlo por hecho Así que nada Dicho lo cual Creo que ya Hemos desengrasado Ya estamos preparados Para ir a derrotar A este pedazo De monstruo Mecánico Que tenemos ahí al fondo Así que vamos A por ello A ver Ramu Siempre ha sido Ramu Si Manowar Pero aquí no Aquí Aquí te la lían En Final Fantasy 9 Y aquí Si que La cosa cambia Porque dependiendo Del Final Fantasy Que sea Le llaman O Ramu O Lamu Pero nunca he sabido Muy bien por qué No sé si por fallo De tradición O por qué Puede deberse Pero siempre Siempre cambiaban El nombre Dependiendo de la entrega De Final Fantasy Es algo que nunca he entendido Lo conozco Sé que dependiendo De la entrega Es una De una forma o de otra Pero nunca he entendido Muy bien por qué Ah vale De Bloodborne Encuentra tu valía En el mundo De la vigen Es verdad Tío Era frase de la Ahora que lo dices No me acuerdo exactamente Pero Si me llega a cuadrar Con Bloodborne La muñeca del mundo De los sueños Que bueno Claro Y además Tiene sentido Que fuera esa frase suya Ya que bueno Ahora que lo dices También hemos pedido Uno de Playstation 8 Alto juegardo Diablo 2 Horas echadas Ahí Es que Baldur's Gate Y Diablo 2 Para mí Fueron los que más Me marcaron En A primeros Del 2000 A principios Del milenio Creo que son Los dos juegos Que más me fliparon Y a los que más Horas les eché Diablo 2 Y Baldur's Gate Yo no sé cuántas horas Les he dedicado Sin embargo Diablo 2 Nunca me lo he llegado A completar Y mira que llegué lejos Pero Recuerdo que me costaba mucho Y en cambio Baldur's Gate También me costaba mucho Pero de alguna manera Conseguía acabarlo No sé ni cómo Porque eran juegos Difíciles para la época Y yo En aquella época Que tenía 12 13 años Como mucho Harvest Moon Ah no Que no está para PS2 El rapero Raiden Ya me voy solo Por el chiste Decía por ahí Frankie Lego el señor De los anillos Y piratas del caribe A mi los de Lego Me mola muchísimo Jugarlos a dobles Tendríamos que banearte Cerme A ver A ver A ver A ver El Lego de Harry Potter Me gusta mucho Pero me he pasado Los primeros 4 años Tengo la saga Al completo Vale Pero No he jugado El del 5 El 6 Y el 7 Tengo el colección Este que te viene Todos Los 7 años De Harry Potter Pero no No me pasé Ni el 5 Ni el 6 Ni el 7 Pero bueno Tiempo al tiempo Malísimo Manowar Trials of Mana Mana Chu 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 Ese era El juego original Era de Super Nintendo El Trials of Mana Es la La tercera entrega De la saga Mana Parece que como Los de la saga Mana No te ponen Que es la tercera O la segunda Es un poco jaleo El primero es Mystic Quest Luego tuvo un remake Para Game Boy Advance Llamado Sword of Mana Que me encanta Ese juego Me encanta La segunda entrega Es el mítico Secret of Mana El tercero es Trials of Mana El cuarto fue El Legend of Mana De Playstation 1 Que ya tiene traducción Al español Incluso ya Versión remasterizada Para PC Y consolas De última generación De hecho Y luego ya empezaron A sacar ya El quinto Y demás Ya para Para títulos De la generación De Playstation 2 Y ahí ya perdió Un poquito El hilo De la saga Sigue esperando El título De Playstation 5 Man of War De momento Nada De momento Nada Y parece que va Para largo Culpa de Sony Que no tiene Componentes suficientes Culpa de la pandemia También Que cojones Ya se ha dicho De paso Bueno esto Esto ya lo hemos visto Así que lo voy a quitar Vamos a ir directamente A la lucha Ya voy cambiando Bueno voy quitando Los diálogos En cuanto vayan saliendo Vale que esto ya Le hemos puesto vocecitas De doblaje Así que a correr Vale Ahí lo llevas Eh Quizá deberíamos De habernos curado ¿Verdad? Antes de entrar aquí Bueno Espero que nos dejen Antes de ir a hablar Con Reno Espero que nos dejen Por favor Espero que esta vez El combate Nos salga bien Yo creo que solamente Con haber cambiado Una materia de invocación Del elemento rayo Que es lo A lo que es vulnerable Este enemigo Creo que tenemos Mucho ganado Muchísimo Diría yo Pero vamos a salir De dudas Ahora mismo Este enemigo Nos ha conseguido Derrotar antes Es el segundo enemigo Que nos derrota Desde que empezamos El juego Desde que iniciamos El juego En Midgar Ya ha llovido Desde entonces Un poquito de curación Y adelante Por cierto La materia Revivir Todavía no la teníamos Pues nos iba Haciendo falta Ya Deberíamos De haberla Comprado A estas alturas Del juego Seguramente La tengamos Por ahí No, no, no Manowar Nos hemos curado Antes Menos mal Que nos ha dado Tiempo Ahora si Se viene El momento De las tortas Vamos a pegarle Una buena Espero que si Por favor Espero que nos salga Bien esta vez Parece que no Pero a veces Solamente Reubicar La materia De sitio O añadir Algo nuevo Al combate Le cambias Por completo Toda La parte jugable Que lo termina Poniendo A tu favor Vale Chicos Concentración No pienso Leer el chat Hasta que este Tío Este muerto Joder Es que como Empieza Es que empieza Muy fuerte Empieza Muy heavy Tío Bueno Rayo De juicio Vamos a Reventar A este Tío Golpe De remo Da un golpe De remo A Reno Quieren chuparle Manowar Con todo A Kami Como Pero bueno Pero como Estáis hoy Chicos Relax Relax Que hay para Todos Recuerda Curar A tus Personajes Ahora Tifa Debería De hacerlo Bien Menos Mal Por un momento Pensaba Que volvíamos A morirnos Un poquito De marea Luna Eso nos va A dar Bastante Bueno Nos va A dar Beneficios En el combate Como La habilidad Bueno Si El estado De prisa Porque tenemos Muchísima prisa Por llegar Vamos a invocar A Neo Baja Mood También Y vamos A aplicarnos La magia Regenerar Para que En cada turno Nos vayan Dando Vitalidad Adicional Para que Los personajes Se vayan Curando De manera Automática Gracias Al estado De la Magia Regenerar Vale Vamos a hacer Cositas Diferentes De las que Hemos hecho Antes Para evitar Que nos Maten Básicamente Es eso Ahí Sabía Que me amabas Manowar Estamos curados Estamos curados De espanto Ahora mismo El tema Es saber Cuanto nos dura Que es que Es muy peligroso Este enemigo Revitalia De toda la vida Revitalia Efectivamente Aquí lo llamaban Regenerar Pero es Es el Revitalia De siempre Es la misma Magia Efectivamente Un poquito De cura A todos Revitalia Que bueno Que aquí lo llaman Regenerar Pero es que Es lo mismo De siempre Es como lo de Que aquí Se llama La magia Juego Y normalmente La conocíamos Como Pío Bueno Cambiaron El nombre De Según Que hechizos Oh Nos ha vuelto A capturar A Tifa Pero que pesado Es ¿Le podemos Seguir haciendo Daño O Haríamos daño A Tifa Y curar A Tifa Creo que No se puede ¿No? Podemos curar El brazo Derecho El izquierdo La armadura Joder Tío Eso no se vale Eso no debería Ni de valerse ¿Y cuándo lo suelta? Es que no me acuerdo A cabrón Vale Vamos a quedar Mirándonos Continuamente A ver Que ocurre Vamos a mirarnos Un rato Robot Mecanizado A ver Que ocurre Que pasa Con tu vida Mira Yo me voy A poner En estado De defensa Y a ver Que pasa Vamos a ver El mundo Arder ¿Los vas A soltar? ¿Te vas A aburrir? Láser Centelleante Bueno Bueno Joder Tío De verdad No se que hacer No se si Si atacarle O no Mira Que sea lo que tenga que ser Le voy a atacar Tío Es que no me acuerdo No me acuerdo Pero no me mola nada Que empiece el combate Y ya Nos rapta A nuestros personajes Y nos lo va a devolver Muertos Pero mira Nos hemos cargado A uno A uno de los brazos Me alegro Baje Tifa Tifa está capute Despediros de Tifa Tifa está moribunda En estos momentos No Pero no me rompas El ordenador Que se acaba El directo No puede ser Zona malvada Rompiendo ordenadores No quiero No quiero Tener ordenadores Rotos Por favor Que demasiados Quebraderos de cabeza Ya dan De por si A ver Rayo 3 Yo creo que le tenemos Contra las cuerdas A pesar de que se ha puesto Muy farruco Al inicio del combate Me da la impresión Que poco le queda de vida De hecho Ya le hemos destruido Los brazos Con lo cual Bueno Imagino que le tenemos Contra las cuerdas Ahora mismo Ahora yo Me centraría Sobre todo En utilizar O comeza O O la magia Electro Que aquí se llama Rayos Y es que No se ponen de acuerdo Dentro de la misma saga Para llamarlos De una forma De otra O de otra Millo Trineo Vale Bien Bien Vamos bien Aunque estamos muy mal De vida Pero podemos tirar Para adelante Igual tienes que Solo a la parte central Se puede derrotar El enemigo Solamente Destruyendo Y atacando Focalizando tus Ataques En la parte central Pero Hace mucho más difícil El combate Entonces si le Quitabas las partes De los brazos mecánicos Podías ya Llevar el combate Con más soltura Que es justo Lo que Lo que nos ha pasado Pasa con muchos Otros enemigos Que si te centras En la parte central Valga la redundancia La cosa Podía ser más complicada Y que el combate Durara Menos tiempo Pero Ese tiempo Que fuera más intenso Porque recibías Más golpes Pero al destruir Las partes secundarias Del enemigo Por así decirlo Haces que el combate Sea más largo Pero más llevadero Porque le vas quitando Opciones de combate Si Lo de las magias Fallando Aquí Pasaban de vez en cuando Merman Maldita sea El submarino Tenemos que perseguirlo Pero si ya está En el agua Mira los soldados Cuidadito con los soldados Ojo con ellos ¿Vos recibid Una trompeta En serio? Bueno Para Kai Si ¿Quién quiere Una maldita trompeta A estas alturas De momento Vale No podemos dejar Que los Inras Se salgan con la suya A por ellos Me hace mucha gracia Como van corriendo De un lado a otro Como pollo sin cabeza Les veis ahí Al fondo ¿Verdad? En la entrada Del submarino Se están agolpando Todos al ver Que veníamos Fruto del miedo Hombre Es normal Es normal Yo también tendría miedo Si estuviera delante De Klaus y los suyos Después de haber Destruido a un robot Que les ha enfadado bastante Elemento clave Es camas de Leviatán Con esto Podemos volver a Gutai Y la cueva de fuego Quitar todo el fuego De medio del camino Y poder investigar La cueva A fondo Pero bueno Ya volveremos a Gutai Más adelante En el directo Que dedicaremos Para hacer todo Al 100% Todas las cosas opcionales Y todos los secretos Del juego Bueno Después de haber Destruido al jefazo No creo que tengamos Problema con estos dos Es un Fistro pecador A ver ¿Desde cuándo? Ah vale Esto lo había leído Nightbot tiene la culpa Ron Barceló ¿En serio? ¿Todo bebidas alcohólicas? ¿Qué quieren decirnos? Spin me around Baby like around Mano de Dios Sí Ese arma Es de Es para Para Tifa Mano de Dios Es un arma para Tifa De hecho Se la podemos equipar ahora Mira Es que yo voy viendo Cosas que me sé de memoria Pero es verdad Que no Que no las digo Aunque las sé Estoy a otras cosas Fijaos Mano de Dios Sube el ataque a 86 Lo malo que te quita dos ranuras Pero es un Es una Muy pero que muy buena arma Para Tifa No es su arma definitiva Dado que su arma definitiva Está en la máquina esa Que está estropeada En Midgar Que tendremos que volver Para conseguirla Pero efectivamente Tiene el mismo nombre Que en Final Fantasy 10 Efectivamente El arma de los 7 astros Que uno de ellos Es bueno El arma de Riku Concretamente Tiene muchos nombres similares Dentro de De títulos Dentro de la saga Que utilizan nombres De aquí para allá Para accesorios Objetos O cosas diferentes No vas a entrar aquí Bueno Pues ya veremos A lo mejor entramos Después de haber enterrado Tu puto cadáver En serio Lo de los soldados De Shinra Me parece adorable Realmente creen Que pueden detenernos Después de todo Lo que ha pasado De todo lo que han visto De todo lo que conocen De los enemigos De Shinra Es que siguen intentándolo Es que me parece adorable Esta gente De verdad Se merece un abrazo Al 100% Víctor Al 100% Habrá un directo Que hagamos Solamente para derrotar Arma Esmeralda Y arma Rubi Y habrá otro directo Pues para hacer Todas las cosas Opcionales Del juego Habiendo ya dejado Yo preparado Previamente El tema de los Chocobos Es lo único Que sí que haré Fuera de cámara Para poder tenerlo Todo preparado Y hacerlo En un único directo Todas las cosas Extras y adicionales Hoy hemos hecho Una cosa ya adicional Que era Gutai Así que ya es una cosa Una cosa menos Para ese directo Y las cuatro armas Restantes Las haremos En un único directo Todas las armas Las haremos En un único directo Arma Diamante Ya se hará Cerca del final Del segundo CD Que es parte De la historia Pero nos quedará Arma última Arma Rubi Y arma Esmeralda Para un único directo Arma Diamante Es parte de la historia Quizá no deberíamos Enfadarnos No No está mal No está mal Así que realmente Cami Tres armas Las haremos En un directo Y la otra Se hará Porque es parte De la historia El derrotar Arma Diamante Submarino Estamos ya Muy cerca Bueno Muy cerca De pilotarlo Me refiero Esta parte Esta parte del juego La verdad es que Es otra parte Que me sorprendió El tema este De las materias Enormes Ya lo he dicho Porque ha pasado el tiempo Ya ha pasado el tiempo Bilsia Ya podía decirlo Toda esta parte Me sorprendió muchísimo En su día Porque este minijuego Que vamos a tener que afrontar No me lo esperaba Para nada Cuando el juego Ya parece que lo conocías Al completo Te sorprendía Con detalles Como estos Que lo hacían Incluso más completo Todavía Pero antes Antes vamos a guardar No queramos Perder La materia enorme Y Ente Omega No Esto no es de aquí Esto no es de aquí De hecho Ente Omega Ente Omega Es el de Final Fantasy 8 ¿Verdad? El del castillo De Artemisa Bueno Final Fantasy 8 Lo hicimos al 100% También Mordieron el polvo Y Final Fantasy 7 Cuando nos lo pasamos Hace ya unos años En Youtube Lo hicimos también Al 100% Lo que me apetece Repetirlo al 100% ¿Qué le voy a hacer? Armas Omega Nace en Final Fantasy 8 En el castillo De Artemisa Eso es Ese tío Bueno Esa criatura Del castillo Al lado del piano Le pegamos hasta En el carnet de identidad De hecho Bueno Está la serie Ahí en Youtube Por si quiere Alguien ver Como le dimos Hasta en el Hasta en el Carnet de nacimiento Le dimos A Ente Omega A base de límites De Squall Y de Cell Yo he dicho Ente Omega Ente Omega Es de Final Fantasy 10 ¿Verdad? Quiero recordar Que sí Que Ente Omega Era del 10 Y Armo Omega Es del 8 Es que como todos Los putos bichos Se llaman igual O muy parecido Pues luego claro Crean algo de confusión No Eso es terrible No nos queda mucho tiempo No quiero morir Todavía tengo tanto Por hacer Ni siquiera me ha dado Tiempo de hacer Mi pose especial De victoria En la batalla Muy bien Pues convierte esto En tu primera victoria Vamos Demuéstraselo Sí señor Sí señor Joder Es que me dan hasta pena Tío Es que son adorables Ya a estas alturas Del juego Recuerda tu último Entrenamiento Sí señor Es que me da hasta pena Tío Lucha contra ellos A ver Aquí puedes elegir Si luchar contra ellos Y cargártelos O tomarlo como prisioneros A mi ya llegados A este momento del juego Me empiezan a dar pena Porque los enemigos ya Los guardias de Sinra Ya no son Un enemigo real Para Cloudy y su equipo Los voy a tomar como prisioneros Porque ya es que me parece lamentable Esta gente me da pena Tienen vidas Tienen familia Joder No sé Ya hemos matado muchos Vale Yo creo que ya tenemos el cupo De guardias de Sinra Muertos por nuestra culpa Vamos a tomarlos como prisioneros Vale Es que ya me dan pena Había otra opción Que era elegir Acabar con ellos Y lo hacía Se quedaba la cabina vacía Lo siento No lo puedo aguantar más La falta de espacio Los temblores El rugido del motor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos robado un submarino Pero no podemos pilotarlo Se ha movido Ente Omega es del 10 Sí Efectivamente Hardwick Juego equivocado El de una tortuga Enfadada Que se llevaba Una princesa ¿Otro castillo? Vaya Ese era de la competencia Seguramente lo comprará Microsoft en breve Es como todo lo que pillan No De momento De momento Sigue siendo licencia de Nintendo Close Inténtalo Tienes razón Me siento algo mejor Conduciendo No te preocupes Déjamelo a mí Bien ¿Y ahora qué? Vamos a sentarnos Lo primero Para pilotar Este submarino Leer el manual Paso Ya me acordaré Sobre la marcha Empieza la misión Let's go ¿Este interruptor? Pantalla principal Activada Cambiar el modo De la pantalla No me acuerdo Cómo era el minijuego No me acuerdo Cómo era el manejo Realmente El minijuego Sí Vale Mierda Cómo se adelanta Triángulo Vale Triángulo Ok Hay que tener cuidado Con las minas Vale Cómo se cambiaba El mapa de sitio Vale ¿Cómo? Uf Demasiado rápido ¡Oh no! Tío Cómo se maneja Esto Qué mal se maneja La madre Que lo parió Vale Me acabo de chocar Un poquito No pasa nada Me acabo de atropar Me acabo de quedar Atrapado En una pared Oh mierda Chicos Vamos Cómo se sale de aquí Nos están Nos están Lanzando misiles Tío No me acuerdo Cómo se maneja Esto A ver Lo primero Calma Vale Esto es para ir adelante Esto es para ir abajo Vale Ok Básicamente Hay que tenerles En el visor Para poder Dispararles Es decir Ponerse detrás De la cola Del submarino En concreto Y hundirle A base De misiles Vale Ahora sí Me estoy haciendo Un pelín con el manejo No es tan fácil Os aseguro Que esto Siempre me ha costado Un poquito El maldito submarino A lo mejor Me enchufo unos nuggets De pollo Uh Qué rico Y unas patatas fritas Ahí para acompañar Eso siempre Ayuda Eso entra Entra rápido Ahí tenemos Otro submarino Asqueroso Vamos a ir a por él Aunque está muy abajo Pero si nos Avanzamos Despacito Ahí le tenemos Le hundimos En la miseria Bueno Le hundimos A secas Vamos a dejarlo ahí El problema es que Todo esto está lleno De minas En fin Hay que tener Mucho Mucho cuidado Me he vuelto a quedar Atrapado en una pared Tío A ver Ha envejecido muy mal Este minijuego Lo sé Esto en el remake Lógicamente Lo van a hacer Infinitamente mejor No me cabe la menor duda Le tenemos en el visor Ok Y a tomar por culo Ya estoy recuperando Un poquito Mi toque Del hundimiento De saber A jugar A jugar A hundir La flota El problema Es que Claro No solamente Tienes que jugar Con ir hacia adelante O hacia atrás Sino que además Tienes el problema De que te atrapan Las paredes Vale Y que tienes que jugar Con la altura Con la profundidad A ver Es normal Es normal Que en el minijuego De submarino Pues bueno El tema de la profundidad Tenga relevancia E importancia Estoy totalmente de acuerdo Con eso Vale Pero que mal se maneja Y que mal ha envejecido Este minijuego Vale Otro submarino menos Pero recordar Que buscamos El submarino rojo No el de los Beatles No el yellow submarine Es el rojo Recordar que ahí Es donde va la materia La materia enorme Que mal se maneja Por favor Que mal A ver como podemos Hacer esto sin morir Sin estar atrapados En una pared Y sin que nos pille Una mina Ah tío Que mal ha envejecido Te lo juro Ha envejecido fatal Vale Un submarino menos A tomar por culo Venga Donde esta el rojo No puede estar muy lejos Nos quedan 6 minutos De minijuego De sufrimiento Porque Esto en su día A mi me moló mucho Pero a día de hoy En pleno 2021 Es como Sentarte Delante de una mesa A la que le faltan Tres patas Oh Mierda Hay que tener cuidado Con las minas Vale Pero es que lo manejo Muy mal A ver Por aquí Que encontramos No puede estar Muy lejos El submarino rojo De hecho Mira Ahí tenemos Uno de los amarillos Hasta luego Tocado Y hundido Mierda Nos disparan Tío Que mal ha envejecido El rojo El rojo Que mal ha envejecido La madre que lo parió El rojo Estaba por aquí Hace un momento No creo que haya ido Muy lejos Tiene que andar Por ahí El objetivo Realmente era ese Ahí está Abajo Era más difícil De hundir Lógicamente Porque es como Un submarino Blindado O algo así A tomar por culo Misión completada No quiero volver a hacer Este minijuego En mucho tiempo Oh Que horror Misión completada Sí señor Sí señor Muy buenas Cris Ya he acabado De cenar Y vengo a ver Al buen Cerme Y a estar Con vosotros Muy buenas Cómo llevas Cómo llevas la tercera Dosis Y ya estarás Mejores Pero no Que te dejó Te dejó En stand by Te dejó Echa polvo La maldita Actualización Del 5G Espero que estés bien Tía Que vaya ya todo Perfecto Close haciendo Zumba Porque se pone Muy nervioso Ahí en Se pone Bastante nervioso Aquí abajo A ver A ver Ven otra vez Decía por ahí Víctor Esos entran muy bien Patatas y nugget Tienen que ir unidos De la mano Por manowar Cariño Yo no sé Cómo mierdas lo haces A ver Me he perdido Yo he cenado Yo no he cenado Siquiera Estoy igual Yo todavía no he cenado Cenaré cuando acabe el directo Yo hago 6 comidas Cami Entonces aguantas Perfecto Algunas son de una manzana Un bollo Cositas ligeras Pero a lo largo De todo el día Bueno Es más llevadero Claro Hasta el juego Envejecido mal Hundirlos a todos Qué mal envejecido Tío De verdad Y el manejo Además Los controles Son muy toscos Muy poco intuitivos No sé ni cómo Hemos tumbado El submarino rojo Submarino de Sinra Recibido Lo hemos conseguido La materia enorme Debe estar en el fondo Del océano Continuemos la búsqueda A todas las unidades Del submarino ¿Me reciben? A todas las unidades De submarino Debe de ser Sinra Informe número 2 Número 2 Lo he visto escrito En el muelle Querrán decir Este submarino Está bien Aquí Sinra Número 2 La situación Es normal Tu siguiente misión Es Volver al muelle De Juno Transportaremos La materia enorme Desde el aeropuerto Aquellos que no tengan Ninguna otra misión Estarán de guardia Eso es todo Corto y cambio ¿Nos ha insultado? Y encima Encima se va a hablar Con otro Tío No me puedes llamar Corto Al bueno de Claude Y irte como si nada Que salvada A tus compañeros A esto no nos lo hemos cargado Mírales Ahí están Con un casco en la cabeza Y con otro en la mano Aeropuerto de Juno Si nos damos prisa Lo conseguiremos Olvídate por ahora De la materia enorme Estamos ascendiendo A la superficie Despegue Vamos para arriba Es que No es que sea complicado En sí Adria Es que es muy Muy Tosco El manejo Y El regular La altura De donde estás Con el submarino El avanzar El retroceder Las alturas Se lleva muy mal Es muy tosco Tío Muy tosco Muy tosco Tocado y hundido Buena Germe Lo hemos hecho bien No me lo esperaba Pensaba que iba a salir mal La misión Ya soy más persona En estos días pasados Me alegro Ya está recuperada Ahora Al menos no parezco Un zombie Con patas Recién salido De walking Death Por la vacuna 5G Me alegro Me alegro Que ya hayas vuelto A la normalidad Manowar Es el de las 6 Germe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me he perdido? Yo recuerdo que me lo pasé Súper rápido Decía Adria Hombre Hemos tardado un minuto O algo así Pero Qué tosco Tío Qué tosco el manejo Acuérdate de pillar La materia Enorme en el mar Si no la perderás Forever Tenemos que ir a por ella Ahora Aquí ya nos explican Cómo montar En el submarino Estaba por ahí La materia Es que no recuerdo Ahora mismo Dónde estaba Teníamos que ir con ella Ah sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Espera Ya me acuerdo Nos montamos en el submarino Hostia Arma Esmeralda No Bueno Bueno Pues nada Visto y no visto Recordar a esa criatura gigantesca De las profundidades del mar Pero no estamos preparados Para derrotarla todavía Creo que había Mírala Si es que está ahí Hola Arma Esmeralda Tienes pinchos en el culo ¿Cómo era? Teníamos que ir hasta aquí ¿No? Ahí Espera Espera Me tengo que hacer con los controles ¿Era aquí Adria? ¿O teníamos que volver? Es que ahora mismo Se me acaba de olvidar Tío A ver Ah no Había que ir a por el submarino rojo Ya me he acordado Ya me he acordado Adria Ya me he acordado Tío El submarino rojo Estaba por las profundidades Tenemos que acercarnos Y así cogíamos la materia Enorme Ya me he acordado Ya me he acordado La llave de los antiguos De los Cetra También estaba por aquí En fin Había un submarino rojo Por aquí Al igual que también estaba El avión El Gelnícar Eran parte de los secretos Que había por aquí abajo Y recuerdo Que el submarino rojo No debería de andar Muy lejos Pero si te acercabas a él Conseguías la materia enorme Si no recuerdo mal Y creo que estaba por aquí Me suena que era por aquí Al fondo Míralo Aquí tenemos El submarino Que hemos destruido Con lo cual Si nos acercamos Ahí tendríamos La materia Enorme Así que este Es el submarino Líder Maldita sea Me pongo enfermo Solo de pensar Materia enorme Recuperada No parece haber sufrido Daño alguno Uf Me alegra oírlo Elemento clave Materia enorme Recibida Yuhu La tenemos Vale Hay muchos más secretos Aquí en el mar Pero de momento Los vamos a dejar Vamos a seguir Con las misiones De las materias enormes Nos queda solo una más Por hacer Y la vamos a hacer Vamos a ir a por ella Esa creo que Tocaba ir a ciudad cohetes Si no recuerdo mal Yo tengo solo dos Decía por ahí Cami de las vacunas ¿No? A ver No hombre Dale caña No Está en el mar Eso es Eso es Luego Necesito mi tiempo Pero luego me termino Acordando de casi todo Vamos a guardar la partida Antes de continuar Eso es Y creo que Volviendo a viento fuerte Los propios compañeros Te decían Cómo continuar Estaba en el mar Efectivamente Dale avance Boba Deberías tener Tres o cuatro ¿Y para qué sirven Las materias enormes? Cuando las tienes todas Las cuatro Si vas a Al cañón cosmos A Bugenhagen Aparte de haber frustrado Los Los planes de Sinra Además Si vas al cañón cosmos Y ahí había Ahí las dejabas En el estudio De Bugenhagen Y si conseguías Las cuatro Podían resonar Entre ellas Y conseguir Una materia De invocación Especial Con lo cual Viene bien Conseguirlas No es Obligatorio Pero viene bien ¿Cómo estás? Deberías descansar Un poco No te esfuerces ¿Los tipos de Sinra Creen que van a eliminar El meteorito Con la materia enorme? Eso parece Dijiste que pasaba algo En la ciudad Coete Allá es donde Tenemos que irnos Ahora mismo ¿Qué sientes Claude? ¿Vivir por ti mismo Y no por otro? A Sinra Solo le importa Si todo va bien Ahora mismo Pero yo pienso Vivir 500 años Y voy a conseguirlo Y Yuffie Estará por ahí Fuera Pues ya está Hemos hablado Con todos Así que ponemos Rumbo hacia Ciudad Coete La última misión De la materia Enorme Así que vamos A Ciudad Coete Como dice Chris Vamos a ver El Coete De nuevo De hecho Está muy cerca Tenemos por aquí Ciudad Bueno Costa del Sol Y aquí tenemos La ciudad Natal De Cid Aquí está Con esto Acabaríamos Las misiones De las materias Enormes Vamos a pegar Un buen guardado Antes de entrar ¿Vale? No nos la juguemos Si La materia maestra De invocación Cami La puedes conseguir Con el Ayudando Al Al viajante De calm Que te pide La rosa del desierto El diario La guía Y todos esos Tres objetos Tú se los dabas Y te recompensaban Con materia Maestro De color rojo Es decir La materia Maestra De invocación Que tiene Todas las materias Dentro Y te ocupa Solo una ranura ¿Vale? Pero la otra forma De conseguir La materia maestra Es conseguir Todas las materias Maestras De color Bueno Todas Las materias Normales De invocación De color rojo Y subirlas A nivel maestro Cuando las tienes Todas De repente En tu inventario Aparece la materia Maestro Que tiene Todas Y ocupa Solo una ranura Pero bueno Se puede conseguir De dos formas Diferentes Y las cuatro Como bien dice Adrián Las cuatro materias Maestro Son perdibles Ha pasado mil Desde entonces Normal Que ya no te acuerdes A ver A ver A ver A ver Vamos a guardar Que creo que ya había guardado Y vamos a por la última misión Que es la más corta De todas O al menos así lo recuerdo El siete nunca lo jugué Decía por Aikami Bueno Nunca está mal Reencontrarse con un título Tanto jugarlo Como verlo Siempre ayuda Yo creo que A los que nos gustan Los videojuegos Tanto verlos Como jugarlos Siempre es un aliciente Están pero que muy Pero que muy bien Hace mucho tiempo Que no veníamos aquí Desde que conseguimos El potrillo Aquí estaba Estar a la casa Donde vivía Con Cid Al menos La parte del Del patio Está cerrada Y aquí no hay nadie Vamos directamente Bueno espera Vamos a hablar con la gente Antes de Entrarnos en el pueblo Hay un montón De gente De Sinra Aquí liados Con el Covete Vete con B Es mi Covete Vale Bueno Vale vale Señor Relájese Si el cohete Es suyo No hay problema ¿Qué hace el joven Presidente Rufus Aquí? Sinra va en serio En lo de lanzar Esa porquería Al espacio ¿Por qué ahora Después de tantos años? Pues eso es algo Que deberíamos De averiguar Por nosotros mismos Así que vamos Hacia el fondo Es verdad Hay una que Que son 50.000 griles Pero esa No es la materia enorme Esa es la materia última Que es de las de color verde Es otra Otra movida Un espectáculo ¿Va a pasar algo? Oh Que emocionante Muy emocionante Están aquí todos Los de Sinra Vamos a echar un vistazo Porque Dejaron el programa espacial Inactivo durante años De hecho Cid estaba Prácticamente Hundido en una depresión Por eso Y ahora de repente Se interesan de nuevo Por Por el tema espacial Venga ya No me lo creo Los terroristas Están aquí Efectivamente La de Corel No se puede obtener A no ser Que pares el tren Si lo paras Te recompensan Con la materia enorme Si no La pierdes Y luego la que te vende El niño por 50.000 guiles Es la materia última De color verde Son dos materias Diferentes La diferencia Es que si paras el tren Te tienes que destruya La parte de Corel Obtienes la materia enorme Y además El niño que te cobraría 50.000 guiles Te la regala Si tenemos Tenemos dinero Tenemos dinero suficiente Para comprarla Los 50.000 guiles Para obtener La materia última De todas formas Cargué la partida Y volví a hacerlo Todo de nuevo Para Para tener la materia Enorme De Corel Así que ahora mismo Tendríamos 3 de 3 Aunque en el directo O en el vídeo De Youtube Se ve como perdimos Lamentablemente Y se descontroló El tren En Corel Yo fuera de cámara Cargué la partida Lo hice todo de nuevo Lo hice ya bien Y conseguimos La materia enorme Que de hecho Deberíamos de tenerla En el menú Ahora lo vemos Porque debería de estar No hay ni el Tato Ni la casa No creo En los Final Fantasy Anteriores Se llama Última Aquí Aquí se llamaba Última También me parece Quiero recordar El Weasley rechazado Cuando lo portearon A Europa No se molestaron En cambiarle el nombre Así que es tema De fallo de traducción Entiendo O que no se molestaron Lo que tú dices A partir del Final Fantasy 8 Fue cuando se cambió A partir de ahí Es cuando hubo Cambios En los nombres No les dejéis pasar Todos al ataque Madre mía Si yo ya he perdido La cuenta De cuantos guardias De Sinra He matado Tío De verdad Porque seguís intentándolo Nos convertís En unos malditos genocidas Pero es que De verdad No lo veis Que no No merece la pena Luchar contra los de Avalancha Bueno Pues nada Pues Pues es lo que hay Siguen intentando Detenernos Los soldados De Sinra No aprenden ¿Qué opinión tienes De Forspoken? Pues me llama la atención Manowar Pero no lo compraré De salida Pero lo compraré Es cuestión De que baje Bueno De que salga al mercado Y que luego baje de precio Ah No vas a ir A ninguna parte A ninguna parte Relájate tío Si es que os voy a matar Si es que os matamos A todos Que no te enteras Pues me llama la atención Los elementos De las partículas En ese videojuego Me parecen brutales Por lo menos En el trailer Y las partes Del juego Que hemos visto Hasta ahora Me llama la atención Pero no creo Que lo compre De lanzamiento Lo dudo bastante Pero lo compraré Square Enix Está detrás Además del proyecto Y las partículas De luminosidad En ese videojuego Me parecen brutales A nivel técnico A nivel de historia Ya veremos Y a nivel jugable Tiene buena pinta El tema ese Del parkour Y como avanza El personaje Por el escenario Me parece muy interesante Me parece que la jugabilidad Va a estar muy bien O sea Hiciste trampa Hiciste yugi Trampas locas Si Si al final Cargué partida Porque luego Al día siguiente Dije Joder es que he perdido La materia enorme Tío Así que al final Al final Tuve que cargar la partida Tío Me sabía mal Continuar sin ella Sinra debería demandar A soldado Pero claro De soldado Quien queda Esa es la movida Bueno Se supone que De Genesis Bueno No Genesis Precisamente no Pero Pero claro Bueno Angel tampoco Quien más queda De soldado Podrían enviar A los Tetrier Que son los villanos De Dirtor Cerberus Que es el último juego Cronológicamente De la compilación De Final Fantasy 7 Podrías mandar A Azul Encerulio A Rosola Carmesí A Nero A Waves Pero claro En este juego No existen como tal Luego con la compilación Añadieron Esos personajes Se supone que En los eventos De este juego Están bajo tierra En esas Instalaciones secretas De Sinra S.A. Y poco más se sabe Pero deberían De mandar a soldado Totalmente de acuerdo Es que Que hacen Mandando a estos Parguelas Tío Que ya somos Nivel 40 Y Esther Me usó El DeLorean Y cambió El pasado Al final No pude evitarlo No pude evitarlo Espera Close Si vas a sacar A esos de Sinra De mi cohete Llévame contigo Tenemos que llevar A Zid Esto es algo personal Llevaremos a Tifa A Zid Y a Close De acuerdo Vamos a darles Una lección Están preparando Todo para el lanzamiento Y Zid Sumido en una depresión Durante años Porque no pudo Cumplir sus sueños De lanzarse Al espacio exterior Siendo el primer piloto Preparado Del planeta Tío Es que me parece Alucinante Y ellos Con un chasquido De dedos Lo hubieran puesto En marcha Todo su sueño Otra vez Ruda Tío Que te acabamos De ver en Gutai Hace un rato Y nos hemos echado Una mano Usamos el gira Tiempo Cami Efectivamente Como en Harry Potter Llegó Hermión Y hizo Y volvimos Al momento anterior A poder Hacer que la gente De Corell Fuera un poquito Más feliz Otra vez Eliminaremos A quien se ponga En el camino De Simba Bueno Nos envían A los turcos Algo es algo Pero les hemos derrotado Ya cuantas veces Yo ya he perdido La cuenta A ver Lo primero Un poquito De curación Sifilo Está ocupado Sifirot También Era Era de De soldado Solo que El sefirot Original Está En el cráter Del norte Protegido Por una barrera Y invocando Meteorito Mientras tanto Con lo cual Quien queda De soldado Ya Zack Bueno ya sabéis Todos lo que ocurre Con Zack Así que Quien queda De soldado Yo creo que Ya no les quedan A quien llamar Están bajo mínimos Desde Simba Oye Zerme ¿Quieres el código Del cohete? Lo estaba pensando Adri Si Lo quiero Lo quiero Por favor Lo quiero Si Si alguien me lo puede Pasar Por favor Que me lo pase Me vendría bien Porque no me lo conozco Sé que eran cuatro dígitos Para abrir la cámara Y poder acceder A la materia enorme Pero Nunca me acuerdo No sé si era cuadrado Triángulo X cuadrado O algo así Sé que había dos dígitos Que se repetían Pero me vendría Muy bien De verdad Muy bien Me vendría A ver A ver A ver A ver Va a ser eso Adri Decía por ahí Chris Y que pilléis Una PS5 También depende Tengo ganas Pero bueno De momento La Switch Me llega ya La semana que viene En principio La semana que viene Ya me llegará Y no sé Tenemos que ver A ver Qué juego Decidimos Para que sea El primero Pero creo que Algún Zelda O algún Mario O algo así Seguro que cae Y la Play 5 Pues ya cuando haya Existencias A lo mejor El año que viene O a finales De este año No sé Sony ya ha dicho Que bueno Iban a empezar A reanudar Las máquinas Para empezar A realizar La fabricación De Playstation 4 Porque no dan Abasto Y no tienen Los componentes Necesarios Y los chips Para seguir Desarrollando PS5 Pero bueno Yo de momento Con la Play 4 Tiro de sobra Que muchos De los títulos De Play 5 Salen también En Play 3 Así que bueno Vale Ruda Qué raro Otra vez Hemos derrotado Al calvo Spoiler Vale Genial Gracias Adria Gracias Si señor Ahí lo tenemos Mira Sabía que había Pensaba que se repetía El cuadrado Y es la X La que se repite Pero siempre me quedo Con eso Que hay un código Que se repite De hecho La última vez Que nos lo pasamos Creo que A base de probar Combinaciones Aquí en directo De pura chiripa Lo conseguí sacar Tío No sé cómo será Con teclado Pero en PSX Es así Hostias Cierto Cierto Hostia Vale Vale Ahora lo miro Ahora lo miro De hecho En mi vídeo De Youtube En este momento Lo puse en el chat El código Para que en un futuro Me pudiera recordar Por si me lo pasaba Yo fuera de cámara Y que mi propio vídeo Me sirviera de guía Pero claro No acuerdo Otra vez Si Otra vez Te hemos derrotado Ruda Y te pisamos la cabeza Tú ¿Por qué estás aquí? Ruda de los turcos Es quien debería estar aquí Es una lástima Esos tipos Andan por ahí detrás No Los turcos Acabando así Pero yo nos dejaré pasar O claro O claro No nos va a dejar pasar Pero lo vas a conseguir Amigo mío Ya te adelanto Y te hago spoiler No Hacerme para los directos Un buen bayoneta En principio Lo que es la Nintendo Switch Se va a quedar en otra habitación ¿Vale? Entonces no voy a poder Hacer directos En principio De Nintendo Switch Pero Probablemente Para el año que viene Si que se puede hacer Algún que otro directo De pasar la consola Aquí Y echarnos algún que otro vicio Para alguna que otra serie ¿Vale? Pero de primeras No va a estar en esta habitación De hecho es que la mesa Ya está llena de cosas De la Play 4 Del ordenador De la cámara De discos duros El teclado El ratón El segundo monitor Una luz por ahí El micrófono En fin Tengo mucho espacio Pero está todo ya Muy bien puesto Esperamos Si la Switch Haremos algún directo En algún futuro Pero este año No contéis con ello El año que viene Seguramente sí Sería una de las novedades Del año que viene ¿Qué? ¿Qué diablos estáis haciendo? Muchachos Ha vuelto justo Cuando creía Que algo estaba ocurriendo Escúcheme Capitán Vamos a lanzar Este cohete ¿Eh? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué cojones Sois los tres Y jodidamente iguales? Vamos a cargar Una bomba de materia En él Y volar en pedazos El meteorito Nuestro cohete Va a salvar el planeta Uff Tío Eso es genial Aguarda un momento Cierra el pico Simplemente cierra el pico ¿Situación del cohete? Totalmente listo Pero Planeábamos volar Hasta el meteorito Con el piloto automático Pero el mecanismo clave Está estropeado ¿Estropeado? ¿Cómo va la reparación? Cierra la está realizando Oh, estupendo Menudo grupo de genios Estáis hechos, muchachos Va a llevarle 100 años Yo lo tripularé Así que olvidaros Del piloto automático Eh, adelante Díselo a todos De acuerdo, capitán Buena suerte Es su momento De haber cumplido su sueño No lo va a dejar escapar Por ese piloto automático Eh, Fizz ¿Qué haces? Hay generaciones De conocimiento Y sabiduría Dentro de la materia Vamos a tomar prestados Sus poderes Para salvar el planeta De ese piloto De ninguna manera Podemos perder la materia enorme Lo comprendes, ¿verdad? Claro que lo entiendo Entiendo que la materia Es poderosa Y también imagino Lo que estás pensando Pero escucha Me importa poco Si se trata de ciencia O de poderes mágicos No Supongo que si tuviera que elegir Antes apostaría Por el poder de la ciencia Los seres humanos Que se limitaban A vagar por la tierra Ahora pueden volar Y por fin Estamos a punto De lanzarnos Al espacio exterior La ciencia Es un poder Creado y desarrollado Por los seres humanos Y la ciencia Puede ser ni más Ni menos Que la que salve El planeta Yo pude ganarme La vida Gracias a la ciencia Así que para mí No hay nada más grande Olvida ahora Tus preocupaciones Sobre lo de Sinra Lo que Sinra va a hacer No quiero tener Que arrepentirme Después de no haber Hecho algo Pero Zid ¡Calla la maldita boca! ¡No quiero irte! Vale Es hora de ponerse A trabajar Todos los que no formen Parte de la misión Que se larguen De inmediato ¿Qué diablos? ¿Qué diablos Ha ocurrido? ¡Eh, eh! Es Palmer ¿Qué diablos? Dijeron que habían Terminado de reparar El piloto automático De modo que lo lance Condenada será Tenía que mostrar Su velocidad hoy Esta vez sí Que lo hizo rápido ¡Yuhu! Me ataco a mí misma Decía por ahí Chris Golpe de remo Golpe de remo Automatizado Ok Manoward Descansa tío Un abrazo enorme Nos vemos en los bares Mañana 10 horas Yo estoy de vacaciones Así que os adelanto Que mañana Es muy probable Que haya directo Pero lo avisaré En la comunidad de Discord Vamos a tener Unos cuantos días Muy intensos Por aquí en el canal Manoward Un abrazo enorme Te perderás El viaje al espacio exterior Pero bueno Es la parte Final de la misión Por así decirlo Un abrazo enorme tío Ay Chris Decía por ahí Cammy Viendo como se pega A sí misma Toca a esos cinco Hermanita Chris saluda a Cammy El bot Sabe lo que se hace Maldición No se mueve Ni un milímetro Está completamente Bloqueado Casi despegando ¿Pero qué? ¿Sin cuenta atrás? No parece lo mismo Sin realizarla Despegue Esta vez ha sido Muy pero que muy Prematuro todo Maldito Palmer Qué manía le tengo Joder La cuenta atrás Llega a cero Y Cid No iba a desperdiciar Su última oportunidad De visitar el espacio exterior Aunque fuera En una misión Suicida Os recuerdo Que ese Este maldito cohete Va directamente A estamparse Contra meteorito Para destruirlo Y salvar a la humanidad En un último intento Desesperado De Sinra S.A. Por salvar la humanidad Además de lanzar el cohete El cohete va Con la materia enorme En su interior Con lo cual La explosión Debería de desencadenar Algo mucho más potente De lo que haría El cohete en sí Madre mía Qué cinemáticas Para la época Que bien han envejecido Incluso A día de hoy Este juego Es magia Por fin Lo he conseguido Es el espacio exterior Veamos Cuál es la trayectoria Fijada Ya Rumbo a estrellarse Contra el meteorito ¿No podemos hacer algo? Si continúa Vamos a Fijaos Además es que se ve El itinerario Que sigue Son los puntos verdes Desde el planeta Hasta el punto rojo Que es el meteorito Creo que es muy Específico Y muy gráfico Lo que hay en la pantalla Ese condenado Palmer hizo Todo lo que pudo Para bloquear El dispositivo De piloto automático Es imposible Que cambiemos el rumbo Este es el fin ¿Eh? ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Eres todavía joven Y te rindes tan fácilmente? No voy a estrellarme Contra mi meteorito A bien Ahí se Así se habla Fizz Claro que sí Prestad atención Guardo una cápsula Guardo una cápsula De emergencia En el cohete Precisamente Para situaciones Como esta Ahí lo tiene Todo pensado He descifrado El código de cierre De la cápsula De emergencia Nos lanzaremos Fuera justo Antes de estrellarnos ¿Eh? ¿Qué pasará Con la materia enorme? Buena pregunta Y ahí tengo El código de Adri Esperándome Hostia ¿Lo he perdido? Un momento Un momento Un momento Tenemos que encontrar El código como sea Vale ya Ya lo tengo Ya lo tengo Lo voy a copiar Aquí Perfecto Menos mal Palmer el gitano De ciudad Comete Tal cual Esa es la descripción Perfecta Del personaje Cuidado Cuidado Con el personaje Que se las trae Ay primo Deja mi cohete Ay Rishal Que lanzamos el cohete Con los malacatones De navajeo El pesio Si queréis La materia Haced lo que os plazca La materia Debería estar allí Después de subir Por esa escalera ¿Estás seguro? No lo sé Sé lo que dije Hace un momento Pero puede Que lo que realmente Deseara Solo haya sido Internarme En el espacio Y entonces ¿Por qué no Hacéis todo Lo que sea Que consideréis Correcto? Muy buena Isid Muy buena Sí señor Ya ha cumplido Su sueño Al final De viajar Al espacio Eh Cloud Si vas a apoderarte De la materia Sigue este camino Vale Vamos a por la materia Chicos Espero que no metamos La pata A ver Lo primero Como eso es la versión De PSX En la versión de PC Puede que varíe un poco Entonces Vamos a mirar Los controles Vale Seleccionar Sería el botón Círculo Vale Me voy a hacer Una pequeña chuleta Porque no quiero Meter la pata A ver Mi X Se correspondería Con el círculo De Playstation Ok Cambio Que no sé Ni que botón es Sería el botón Cuadrado Espera 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 Que aquí Aquí me estoy liando A ver Vale Cuadrado Es el cuadrado Ahí no hay nada más Es que aquí lo tenemos Como insert A ver Un momento Un momento Un momento Círculo Equivale A la X Cuadrado Equivale A cuadrado En la versión De PC Y X De Playstation Sería Círculo Tal y como lo tengo Programado Así que Convertiendo el código Que nos ha pasado Adrie De Playstation A PC Aquí sería X Cuadrado Círculo Círculo Pero en Playstation 1 es Círculo Cuadrado XX Vale Creo que Ya lo tengo Por favor Que sea así ¿No nos dejan Guardar antes? Qué mal gusto Joder Por fin La materia enorme Está organizado De modo que El cierre Puede abrirse Si introducimos La clave de acceso Desde el panel De control Vale Vamos a intentarlo Chicos A ver si El código Que nos ha pasado A Adrie Lo hemos transformado Bien Introducir clave De acceso X ¿No me dejan? Oye Claude Tú sabes Cómo utilizarla ¿No? Cada vez Que diga Introduce El código De acceso Pulsa Uno De estos Botones Que básicamente Se corresponden Ok Cancelar Menú Y cambiar A triángulo Círculo Cuadrado Y X Estoy con un mando De la playstation 3 ¿Vale? Pero los datos Del juego Está hecho Para pc Si introduces La clave correcta Se abrirá Y podrás Apoderarte De la materia Enorme Entonces ¿En qué secuencia Se supone Que debo introducir La clave de acceso? Ni idea Simplemente Prueba Al introducir Una clave Al azar Vale X Cuadrado Círculo Círculo Mierda No tío No funciona Vale Voy a probar Cosas a lo loco Tomar por culo La he sacado La he sacado Le he dado una vuelta Al cerebro Confirmada Clave de acceso Identificado Usuario Autorizado Desbloqueado Lo tenemos De acuerdo Close Se ha desbloqueado Claro Mi acertado Consejo Nos salvó De esta Bueno Y Adri Adri ha tenido Mucho que ver También te digo Elemento clave Materia enorme Recibida Yuhu Se podía perder Había una cuenta atrás Y podías perderlo Perfectamente Al igual Que las otras Materias enormes Son algo Totalmente opcional El conseguirlas Las cuatro Se nos va a la pinza Decía por ahí Ya de a Cris ¿Qué te parecería Un comando de gitaneo? Tranquila hermana Que vengo yo Y nos liamos A navajazos Fijaos Todo el cohete Las Es un cohete Tan antiguo Que al final Está oxidado Por fuera Y también por dentro Hay varias Zonas Que presentan Una corrosión De óxido Bastante Importante Aunque hay otros Como esta Que están bastante bien ¿Os acordáis del pasado? Que no pudo ir al espacio Porque Sera No Terminó este tanque A tiempo Pues aquí es donde Te terminan de contar Esa historia de origen De la frustración De Cid Al no haber viajado Al espacio exterior Es muy Interesante Como termina Esa historia Y como la cierran aquí Maldición Mi pierna Se ha atascado Entre los escombros Cid No puedo Pesa tantísimo Que no puedo levantarlo Venga Tifa A otro con ese cuento Que haces límites Imposibles No os preocupéis Por mí Desapareced Deprisa Si no lo hacéis El cohete Y todos vosotros Os estrellaréis Contra el meteorito No puedo marcharme Abandonando a mis amigos Serás terco No hay tiempo Para preocuparte Por otros Voy a hacer Todo lo que pueda Eres un estúpido Joder Eres un auténtico Imbécil Venga Cid Venga Cid Que te están intentando Salvar El tanque número 8 Ha explotado Y el tanque número 8 Funcionaba realmente mal Sera Tenía razón Pero este Es mi final No digas eso Cid Ahí está la buena De Sera Que al final Tuvo razón Y durante años Cid La culpó De todos sus problemas Y al final Lo que hizo Fue salvarle la vida ¿Cómo dan ese giro De tuerca A una historia Que llevaba Con una situación Muy problemática Ante estos dos personajes Desde hacía años Sera Venía detrás Voy a ayudarte Lo siento Mola ver Cómo recapacita Cid Frente a todo esto La cápsula de emergencia Está por aquí Por favor Daos prisa Nos vamos corriendo Insert es enter ¿No? Y no exactamente Pero había alguna similitud Ahí Víctor Un abrazo enorme Tío Que descanses Avisaré por La comunidad de Discord El próximo directo ¿Vale? Que no será Será no tardando Seguramente sea el domingo Buenas noches a todos Y que vaya bien el domingo Igualmente tío Así es la versión De PC Efectivamente Adris Sí señor Sí señor A la segunda Premium La materia es nuestra Cris Es nuestra A la saca Se va con nosotros Al inventario Deprisa Voy a lanzar La cápsula de emergencia ¿Qué será? ¿Nona de verdad Esta cápsula? Irá bien La he estado comprobando Hasta hace unas horas Es un alivio Gracias La cápsula de emergencia Ya tenemos la materia enorme Y nosotros Nos piramos Mientras el cohete Sigue Su ruta Con el piloto automático En dirección A estrellarse Al meteorito Que amenaza A todo el planeta Menos mal Que fueron previsores Y había una cápsula De salvamento Así que esto Es el espacio exterior Esto es real Estoy de veras En el espacio exterior Tiene que ser muy bonito Ver un sueño cumplirse Hasta la vista Sinra Número 26 Aunque haya sido Por un breve periodo De tiempo Pero Cid puede decir Que ha cumplido Su sueño Sin embargo El Sinra Número 26 El cohete De Sinra S.A. Va directo A salvar a la humanidad Ese es el plan De Sinra Sin embargo Según se va acercando En la cinemática Ves el tamaño del cohete Y el tamaño gigantesco Del meteorito Y ya intuyes Que ahí hay algo Que no va bien Como ver A David Luchando contra Goliath Incluso Bugenhagen En el cañón cosmos Visualiza Toda esta explosión Esta colisión Entre el cohete Y el meteorito El tema es Que resultado Y que consecuencias Va a traer Para todos los habitantes De este planeta Incluso las oficinas De Sinra S.A. En Midgar Esto tiene que ser Un momento Increíble Para todos Mirando al cielo Deseando Que todo se solucione También Asustados Por lo que pueda Ocurrirles Mira Cuando vi esto Por primera vez Yo por una parte Pensaba que el cohete Iba a detener el meteorito Pero De repente ves Que lo que ha hecho Ha sido fraccionar Una pequeñísima parte Del meteorito Y que el núcleo Del meteorito Sigue estando ahí Intacto Avanzando hacia la tierra Mira Estas son de las escenas Que te dejan Con el culo torcido Y dices Pero como van a conseguir Salvar el día Si ni siquiera Sinra Con todo Su poder Su economía Y sus recursos Son capaces De detener Al meteorito Que es lo que Lo va a hacer Mientras tanto Sephiroth Sigue en el cráter Del norte Haciendo Uso de esa materia negra Que le entregó Cloth Para seguir Con la invocación De meteorito Que viene Directo a estrellarse Contra toda la humanidad El plan de Rufus Y los demás No vale la pena Esperaba Que funcionase Lo Los molestamos Tanto como pudimos Pero no hay otra forma Nos hemos equivocado Todo este tiempo Es preocupante ¿Verdad? No te preocupes Piensa Eh Ifa tiene razón Empiezas a preocuparte Y no puedes parar Las cosas empiezan A desmoronarse Y a empeorarse Más y más Eres endiabladamente optimista ¿Qué estás pensando? Sí He estado pensando En algunas cosillas Hemos estado siempre aquí Mirando el planeta He estado pensando Incluso cuando flotamos En el océano En esa cápsula De salvamento Yo también El universo El planeta Y el océano Es tan grande Y abrumador Vaya donde vaya Y haga lo que haga No cambiará nada Quizás tenga razón Pero descubrí algo distinto Siempre pensé Que el mundo Era enorme Pero mirándolo Desde el espacio Me di cuenta De que es muy pequeño Estar flotando En la oscuridad Me hace sentir Impotente Además Está Sephiroth Argo como una enfermedad Por esto Digo que el planeta Es aún un niño Un chiquillo enfermo Y tembloroso En medio de este enorme universo Alguien Debe protegerlo ¿Me sigues? Ese alguien Somos nosotros Cid Eso es muy bonito Cid Me has conmovido ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a proteger Al planeta de Meteorito? Muy buena pregunta Barret Habrá que ver Cómo se las ingenia Estoy pensando en ello Estoy pensando en ello Bravo Cid Un discurso muy bonito Pero poco práctico La verdad ¿Eh? Muy poco práctico Eso es lo que he dicho Nanaki Que no te enteras ¿Has oído eso? ¿Gritos del planeta? ¿Y cómo sabemos Que son realmente Los gritos del planeta? ¿Lo has olvidado? Pugenhagen Nos lo dijo Pugenhagen Vamos a ver al abuelo Al cañón cosmos Seguro que nos podrá decir Algo que sirva de ayuda Pues ya tenemos El siguiente Rumbo fijado Hacia cañón cosmos Vamos directamente Para allá A ver si Pugenhagen El abuelo de Nanaki Puede Dar un poquito De respuestas A todo lo que está ocurriendo Nosotros en cambio Vamos a guardar La partida Nivel 44 Ya ¿Eh? Y el tema De las materias Efectivamente Vamos a ver Sí Ahí las tenemos Aquí Recuperar Relampa Vale Están bien añadidas Lo único que tendríamos Que cambiar Sería A Zid Por Nanaki Porque Nanaki Sí que habrá mantenido Sus materias intactas Correcto Perfecto Pues ahora sí Guardamos la partida Y vamos directos A cañón cosmos Espera que os lea Un momentillo La materia es nuestra Primo A ver A ver A ver Jajaja Viertes con la materia Espérate a que no vaya A hundirle el pecho Esto lo había leído A ver Acción Bueno G5 Maldito simio Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Vale Hemos completado Al final Más o menos Lo que tenía previsto Para el directo De esta noche Aquí en España Ya son las 12 y media Así que lo vamos a dejar Me lo he pasado muy bien Como de costumbre Voy a dejar por aquí El tema de De la comunidad de Discord Bueno Todas ¿No? ¿No funciona? ¿Este comando no funciona? Bueno vale Os dejo la comunidad de Discord Si estáis viendo esto Desde el canal de YouTube En el enlace En la descripción Tenéis todos los enlaces Al Discord A Twitter Y a todas las movidas Del canal Para poder estar al tanto De todas las novedades Que va a haber por aquí pronto ¿Vale? Y a los que estéis aquí A los que habéis aguantado Hasta el final Como jabatos Daros las gracias De corazón Me lo he pasado muy bien Ha sido un directo interesante La parte de Gutai Me hace muchísima gracia De verdad Y nada chicos Daros la gracia A todas las personas Que habéis estado en el directo Los que ya Ya os habéis ido a la cama Y los que seguís aguantando Por aquí Como son Adria Zubie Bilsia Games José Cris Yade Cami Noa Bosundi No sé si existe o no El bueno de Matraca JM Tío Un abrazo enorme A Ninatela A Ratayur Y lo demás Y a Tizcloth Muchísimas gracias a todos Os animo a seguir el canal Si queréis estar al tanto De todas las novedades Por aquí Y avisaré En las próximas horas De si mañana Hay directo O no Vale Si lo hay Iremos allí A Cañón del Cosmos Y descubriremos Como podemos detener A Meteorito Y a toda esta Problemática Con Sephiroth Así que nada chicos Yo me voy a despedir Por aquí Vamos a hacer Una bonita raíz Voy a mirar Voy a mirar a ver A ver a quien se lo hacemos Y nada Nos quedan Cuatro directos más Para terminar el juego Al cien por cien Así que realmente Ya nos quedan Pocas horas Pero hay que aprovecharlas Y disfrutarlas Al máximo En esa despedida De cuatro directos más Para terminar El grandísimo Final Fantasy 7 A ver un momentillo A ver a quien Le podemos hacer raid Estoy mirando ahora mismo A ver A quien A quien podemos darle Un poquito de apoyo Pues mirad Nos vamos a ir Con Lunasini Que está jugando Kingdom Hearts Así que nos vamos Para allá chicos Un abrazo enorme Y nos vemos En el siguiente Stream de Final Fantasy 7 Por aquí Un abrazo enorme Y hasta luego